Naruto, Gojo Satoru renace como el hermano de Kakashi. Capítulo 91. Ayudando a Miwa después de la experiencia de trepar a los árboles de ayer, Tenma y Shinko, que ya tenían experiencia, rápidamente dominaron la habilidad de flotar en el agua. Solo cayeron al agua unas 10 veces y podían pararse fácilmente en la superficie del agua y correr sobre ella. Sí, finalmente lo logramos. Tenma saltó felizmente y aterrizó firmemente en la superficie del agua sin ningún signo de hundirse. Elogió Satoru, aplaudiendo y apareciendo frente a ellos. ¿Qué te parece, Satoru Sensei? Somos increíbles, ¿verdad? Tenma se secó la nariz y dijo con orgullo. Satoru Sensei, ¿cuánto tiempo te tomó practicar estas dos cosas inicialmente? Al escuchar esta pregunta, Satoru levantó un dedo. Nos llevó un día. Parece que nuestro talento es mucho mejor que el del profesor. Incluso Itachi estaba un poco sorprendido. Había oído que Satoru se graduó de la escuela ninja a la edad de 5 años. ¿Cómo pudo haberle tomado tanto tiempo aprender? No un día, sino un instante. Con solo mirarlo una vez, ya lo había aprendido. Al escuchar la respuesta de Satoru, Tenma inmediatamente pareció abatido. ¿Es realmente tan grande la brecha entre las personas? Ja ja ja, está bien, no te compares conmigo. Después de todo, soy un genio entre los genios. Satoru dijo modestamente. Hoy has completado tus tareas, así que descansa bien durante una semana. Pero dentro de esta semana, no puedes aflojar tu entrenamiento. Después de una semana, cuando nos reunamos nuevamente, te pondré a prueba. Te dejaré un pequeña tarea. En nuestra aldea de Konohagakure, hay una cascada, y debes correr río arriba en la cascada. Sí, Satoru-sensei, definitivamente completaremos la tarea. Shinko también asintió, mientras Itachi pensaba que este requisito de aprendizaje era muy simple. Por supuesto, si encuentra algo que no comprende, puede acudir a mí en cualquier momento. Al día siguiente, ataque Satoru, que todavía estaba aturdido, de repente escuchó que llamaban a su puerta, y el golpe era muy urgente, como si hubiera algo urgente. Oye, alguien te está esperando, Kakashi le dijo a Satoru. A través de Rikugan, Satoru ya sabía quién era el visitante, pero frunció ligeramente el ceño, pareciendo un poco desconcertado de por qué la otra parte vendría a él con tanta prisa. Pero Satoru también abrió inmediatamente la puerta. El visitante era el ex compañero de equipo de Satoru, Miwa. Desde el final de la Tercera Guerra Ninja, Satoru no ha realizado tareas con ellos. Su fuerza ha superado durante mucho tiempo a Nakajima-sensei, y con su fuerza, ya no es apto para realizar tareas con ellos. Pero por lo general, todavía se juntaban. Ahora Masairo y Miwa se convirtieron en Honin el año pasado. Aunque su fuerza es promedio, finalmente alcanzaron el nivel de Honin. Las manos de Miwa agarraron directamente el brazo de Satoru, y ella dijo con ansiedad, con lágrimas todavía en los ojos. ¿Qué pasó, dímelo despacio? El rostro de Satoru inmediatamente se puso serio. Al observar el estado actual de Miwa, supo que algo grave le había sucedido. De lo contrario, no habría acudido a él en busca de ayuda. Kakashi también lanzó una mirada curiosa. Conocía muy bien al ex compañero de equipo de su hermano. Solían llamarlo mucho cuando su equipo cenaba juntos y ocasionalmente se reunían cuando Ambu estaba en una misión. Se han llevado a mi hermano, Satoru, por favor ayúdame a salvarlo. Habla despacio, ¿quién se lo llevó? ¿No? Satoru sabía que Miwa tenía un hermano menor, un niño muy lindo, y su talento como ninja también era muy bueno. Si no sucedía nada inesperado, se convertiría en Honin en el futuro. Ambu, pero siento más como si fuera la raíz de Danzo, su forma de hacer las cosas no es como la de los Ambu que solemos encontrar. Aunque Miwa estaba muy ansiosa, no perdió la cordura y contó todo lo que sabía. Al escuchar este nombre, Satoru entrecerró los ojos. Debería ser Root, Ambu no haría tal cosa. En ese momento, Kakashi apareció junto a ellos y dijo. Como capitán de Ambu, tenía muy clara la forma en que Ambu hacía las cosas. Nunca atacarían a un niño tan pequeño. Ayúdame, Satoru, eres la única persona que puedo encontrar ahora. Ni Nakajima Sensei ni Masairo tenían la capacidad de alejar a la gente de Ambu, por lo que solo quedó Satoru. No te preocupes, déjamelo a mí, definitivamente traeré a tu hermano intacto. Satoru le dio unas palmaditas en la mano a Miwa para consolarla. Quédate aquí ahora, dejaré que Kakashi te acompañe, iré a Root y traeré a tu hermano de regreso. No te preocupes, te lo prometo, definitivamente traeré a tu hermano de regreso, confía en mí. Al escuchar esto, Miwa guardó silencio por un momento y luego asintió lentamente. Entonces te lo dejo a ti. Al oír esto, Satoru sonrió. Kakashi, cuida bien de ella, volveré pronto. Justo cuando Satoru estaba a punto de irse, Kakashi de repente lo agarró. Satoru miró a Kakashi con expresión perpleja. ¿Realmente vas a hacer esto? Hacerlo podría convertirte en un enemigo de Konohagakure. Pase lo que pase, Danzo es el líder de Root y un anciano de Konohagakure. Si toma medidas precipitadamente contra Danzo, ni siquiera el cuarto ocaje podría justificarlo. No te preocupes, si él no sabe lo que es bueno para él, me ocuparé de él en secreto, nadie lo sabrá. Al escuchar a Satoru decir esto y al ver la mirada asesina en el rostro de Satoru, Kakashi quedó momentáneamente aturdido. De repente sintió que Satoru estaba un poco extraño en este momento, como si no fuera el hermano con el que estaba familiarizado. Justo cuando Kakashi quería decir algo más, la figura de Satoru ya había desaparecido. ¿Voy a meter a Satoru en problemas? En ese momento, Miwa preguntó débilmente detrás de Kakashi. Aunque sabía que no era bueno hacer esto, realmente no podía pensar en nadie más además de Satoru que pudiera salvar a su hermano. Kakashi negó con la cabeza. Incluso si no se lo dices, él lo hará si lo sabe. Después de todo, él hace lo que quiere sin ninguna restricción, todo dependiendo de su propio estado de ánimo. Tal vez ahora solo yo soy su debilidad. Es por esto que Kakashi quiere esforzarse por volverse más fuerte, no solo para él, sino también para su hermano. Espera que su hermano pueda convertirse en una persona perfecta, claro, si se puede mejorar su personalidad, sería aún mejor. Un hombre que es perfecto excepto por su personalidad. Esta es la evaluación del cuarto okage de ataque Satoru, y también es lo que el cuarto okage dijo frente a Kakashi. Capítulo 92 Haciendo una escena desde la raíz en el siguiente instante, Satoru ya había aparecido en la entrada de Root. La ubicación de Root estaba en un área subterránea en el bosque de Konohagakure. Los caminos en el interior eran complejos y entrelazados, pero estos caminos complejos no eran un problema en absoluto frente al Rikugan de ataque Satoru. ¿Quién está ahí? Esta es la sede de Root, vete de inmediato. Justo cuando apareció en la entrada, dos ninjas con máscaras de Root aparecieron frente a Satoru y lo detuvieron. Dijo Satoru con frialdad. Este es Root, por favor vete o no nos culpes por ser groseros. Al escuchar a Ataque Satoru decir esto, las dos personas de Root también fruncieron el ceño. Ambos conocían a Ataque Satoru y habían oído hablar del Daimyo de Ataque Satoru, así como del título de Diablo Blanco. Pero en ese momento, Satoru no planeaba desperdiciar palabras con ellos. Con sólo un destello de su figura, apareció una marca de puño en el abdomen de las dos personas y cayeron directamente. Entonces, Satoru se pavoneó hacia la base de Root. Y los miembros de adentro inmediatamente notaron a este extraño. De repente, aparecieron varios ninjas Rootmas y rodearon a Ataque Satoru. Ataque Satoru, este no es un lugar para que te vuelvas loco, vete de inmediato o no nos culpes por ser groseros. Aunque Ataque Satoru era muy famoso, todos estos ninjas Root eran Honin. No creían que no pudieran manejar a Ataque Satoru, sólo una persona. ¿Dónde está el niño que acabas de traer? Ataque Satoru declaró directamente su propósito al venir aquí. Por favor, vete de aquí, Ataque Satoru, sin la orden de Danzo, nadie puede venir a Root sin permiso. Dijo un miembro de Root con frialdad, pero ya estaba en alerta en todo su cuerpo, listo para actuar en cualquier momento. Como no lo dirás, entonces iré a preguntarle a Danzo yo mismo. Entonces, una aterradora fuerza repulsiva surgió del cuerpo de Satoru, y la raíz que lo rodeaba fue arrastrada instantáneamente, cayendo al suelo y las paredes circundantes, sin conocerse su vida o muerte. La vibración aquí, naturalmente, también atrajo la atención de Danzo en la cámara subterránea de abajo. Danzo preguntó directamente. Al instante, un miembro de Root apareció frente a Danzo. Informe a Danzo, Ataque Satoru está aquí. Al escuchar este nombre, los ojos cerrados de Danzo se abrieron de inmediato y su rostro se volvió mucho más serio. En cuanto a Ataque Satoru, aunque Danzo no había tenido mucho contacto directo con él, había escuchado algunos rumores sobre Ataque Satoru. Era muy poderoso, y el tercero Kage le había advertido una vez que no provocara Ataque Satoru, de lo contrario definitivamente moriría miserablemente. Y también había recibido algo de información. La mitad de los siete espadachines ninja de Kirigakure Village habían caído en manos de Ataque Satoru, y el cuarto Raikage de Kumogakure también había sufrido una pérdida en manos de Ataque Satoru. Además, Ataque Satoru también tenía una técnica muy poderosa. —¿Qué está haciendo él aquí? Danzo frunció el ceño y preguntó. —No debería haber provocado Ataque Satoru. Está buscando al niño que acabamos de atrapar. Recientemente, le han quitado a Rod muchos niños talentosos, con la intención de convertirlos en sirvientes leales de Rod. —¿Qué relación especial tiene ese niño con Ataque Satoru? —Él es el hermano menor del excompañero de equipo de Ataque Satoru. —Inesperadamente, haría una escena aquí para una persona que casi no tiene relación con él. Danzo se levantó, tomó su bastón y caminó lentamente hacia adelante. Varios miembros de Rod rodearon a Danzo en el medio, en una postura protectora. Pronto llegaron al nivel superior de Rod. Lo que vieron fueron miembros de Rod por todos lados, y a Ataque Satoru parado en el centro de todos. Ataque Satoru, ha sido demasiado lejos. Danzo golpeó el suelo con su bastón, haciendo un sonido de bang bang bang. Y dijo algo enojado, mientras al mismo tiempo elevaba nuevamente su respeto por Ataque Satoru en su corazón. Cada uno de sus miembros de Rod es una élite, pero en sólo unos minutos, todos fueron derribados por Ataque Satoru. Esto es algo que ni siquiera él podría hacer. —Oh, finalmente estás libre, Elder Danzo, pensé que te ibas a esconder como un cobarde. Al escuchar a Satoru decir esto, un miembro de Rod inmediatamente dijo enojado. Danzo les lavó el cerebro con éxito a la mayoría de las personas en Rod y respetaron a Danzo desde el fondo de sus corazones. Pero justo después de que terminó de decir estas dos palabras, su cuerpo pareció ser golpeado por algo y voló directamente hacia atrás, golpeando la pared detrás de él, y toda la persona quedó directamente incrustada en ella. —¿Quién te permitió interrumpirme cuando hablo? Los otros miembros de Rod tomaron posturas defensivas uno tras otro. No vieron cómo Satoru hizo su movimiento hace un momento, o cómo su compañero salió volando. —¿Qué es lo que quieres hacer? —Es simple, tráeme al niño que te acabas de llevar. —Ve, trae a ese niño aquí. Dijo Danzo con voz profunda, su rostro tan negro como un trozo de tinta. Después de que un miembro de Rod inclinó la cabeza y respondió, utilizó directamente el Body Flicker Jutsu y desapareció. Aproximadamente medio minuto después, se acercó con un niño pequeño en brazos. Al ver este rostro familiar, Satoru supo que era el hermano menor de Miwa, sin duda. Al ver venir a ataque Satoru, la expresión de pánico del niño en su rostro desapareció de inmediato y una sonrisa apareció en su rostro. Entonces, el niño corrió hacia Ataque Satoru. Pero justo cuando corría hacia el lado de Ataque Satoru, de repente sacó un kunai por detrás y lo apuñaló a Ataque Satoru, pero fue fácilmente bloqueado por la técnica linibles de Ataque Satoru. Ataque Satoru puso directamente dos dedos en la frente de Eiji y dijo. En ese momento, la voz de Eiji volvió a sonar, pero había un atisbo de confusión en su tono. Luego vio el kunai en su mano y gritó, e inmediatamente arrojó el kunai al suelo. De hecho usaron genjutsu para controlar a un niño, ustedes son realmente despreciables. Satoru llevó a Eiji a su espalda y le dijo a Danzo y a algunas personas frente a él con una cara fea. Danzo no esperaba que su plan fracasara. Esta es una lección para ti. Tan pronto como las palabras de Satoru cayeron, el miembro de Rod que había traído a Eiji giró su cuerpo y todas las partes de su cuerpo desaparecieron excepto su cabeza. Desde donde la cabeza estaba conectada al cuerpo, todavía se podían ver los rastros de distorsión. Después de todo, estaban tratando de matarlo, por lo que Satoru, naturalmente, no necesitaba mostrarles misericordia. Si te atreves a lastimar a las personas que me rodean nuevamente, el próximo serás tú, Danzo. Después de decir eso, Satoru desapareció con Eiji en sus brazos. Al ver a ataque Satoru irse, Danzo apretó el puño y dijo enojado. Esta era la primera vez que sufría una pérdida tan grande. Danzo-sama, ¿vamos a dejar que se vaya así? Uno de los dos miembros restantes de Rod dijo con tristeza. Desde el establecimiento de Rod, nadie ha llegado a su puerta, y mucho menos ha salido de forma segura después de llegar a su puerta. Danzo preguntó directamente. Aunque ahora no estaba de buen humor, él era quien estaba equivocado en este asunto. Hizo esto sin el permiso previo de Minato, por lo que este asunto fue completamente su comportamiento privado. Incluso si se lo mencionaran a Minato, él sería el que sería castigado al final, y Satoru recibiría como máximo una reprimenda verbal. Y acababan de presenciar la fuerza de ataque Satoru. Casi toda la raíz estaba a punto de ser aniquilada. Con una persona tan poderosa, incluso si quisieran tomar medidas contra él, tendrían que sopesar sus propias fuerzas. En el segundo siguiente, Satoru apareció en el patio de la familia Ataque con Eiji en sus brazos. Miwa vio a Eiji y rápidamente lo saludó, abrazando a Eiji en sus brazos. Hermana, está bien, el hermano Satoru me trajo de regreso. Dijo Eiji con sensatez. Ya había visto la expresión demacrada en el rostro de Miwa. Sabía que su hermana debía haber estado preocupada por él durante mucho tiempo. Gracias, muchas gracias, Satoru. Dijo Miwa con lágrimas en los ojos. ¿Por qué estás agradeciendo? Después de todo, somos compañeros de equipo, nos ayudamos unos a otros, ¿no es eso lo que deberíamos hacer? Dijo Ataque Satoru con una sonrisa. Hermano Satoru, definitivamente me convertiré en un ninja fuerte como tú en el futuro. Bueno, entonces tienes que trabajar duro, no debes aflojar en tu entrenamiento. Satoru le dio a Eiji el visto bueno y lo animó. Sí. Definitivamente entrenaré duro y luego protegeré a mi hermana. Eiji también tenía una expresión seria y solemne en su rostro. Deberías volver pronto, de lo contrario tu madre estará preocupada. Luego se fue con Eiji. Cuando se fue, no se olvidó de volverse y agradecerle a Satoru nuevamente. ¿Hay algún gran problema? Después de que Miba se fue, Kakashi le preguntó a Satoru con preocupación. No hay problema, Danzo hizo esto en secreto, no se atrevió a hacer un escándalo por eso, así que esta vez solo puede sufrir una pérdida tonta. Eso es bueno. Si fueras enemigo de la aldea de Konohagakure, realmente no sé qué hacer. Kakashi exhaló un suspiro de alivio. Había estado en vilo hace un momento, temiendo escuchar malas noticias. Si realmente fuera un enemigo de la aldea de Konohagakure, entonces deberías hacer lo que debes hacer, simplemente ser tú mismo. El objetivo de Gojo Satoru es cambiar la decadencia del reino del lapso de técnica maldita, mientras que ataque Satoru actualmente no tiene ningún objetivo en particular. No tiene un fuerte sentido de pertenencia a Konohagakure, por lo que algún día podría abandonar la aldea de Konohagakure. Pero como su padre y Kakashi están en la aldea, no permitirá que Konohagakure sea destruida sin importarle. Aunque el asunto entre ataques Satoru y Danzo se llevó a cabo de manera muy secreta, todas las situaciones en Konohagakure están bajo el control del okage. Al poco tiempo, Namikaze Minato ya se había enterado de esta noticia. ¿La raíz de Danzo estuvo a punto de ser aniquilada? Es realmente una lástima. Al escuchar la noticia, Minato dijo con cierto pesar. Realmente quería que Satoru destruyera por completo la raíz de Danzo. Durante mucho tiempo había querido encontrar una excusa para disolver Root, pero nunca encontró una razón adecuada. A sus ojos, la existencia de Root no tenía ninguna utilidad. Para decirlo sin rodeos, Root era solo una parte de Anbu, y Anbu podía manejar completamente los asuntos de Root. Sin embargo, debido a que Danzo ocupa una posición fundamental en la aldea de Konohagakure y con la protección del tercero, a Minato le ha resultado difícil lidiar con Root adecuadamente. Sí, pero Ataque Satoru también debe tener miedo de causar algunos efectos adversos, por lo que mostró misericordia. De lo contrario, con el poder de Ataque Satoru, debería ser más que suficiente para resolver Root. Nara Shikaku también hizo eco a un lado. Aunque todos eran indiferentes a Danzo, porque Danzo era un anciano de la aldea de Konohagakure, a veces tenían que prestar atención a lo que Danzo decía y decidía. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos deshacernos de Danzo en secreto? De repente, los ojos de Minato se entrecerraron y una aterradora aura asesina emanó de su cuerpo. Nadie que pueda convertirse en Okage es una persona de buen corazón y ninguno de ellos es una buena cosecha. Aún no es el momento, después de todo, el tercero todavía tiene mucho prestigio en la aldea de Konohagakure. Si tomamos medidas precipitadamente contra Danzo, es muy probable que el tercero una fuerzas con otros ancianos de Konohagakure para retomar la posición de Okage. En ese momento, sería un poco más una pérdida que una ganancia. Ahora Narashikaku es la asistente de Minato, por lo que hay que considerar todo para Minato, incluso si se trata del cálculo de Okage anterior y los mayores de Konohagakure. Al escuchar lo que dijo Narashikaku, Minato suspiró impotente. Durante mucho tiempo había tenido una gran opinión sobre Danzo. En la noche del 9 Colas, ni siquiera se vio a un ninja raíz. Si los ninjas robot también hubieran sido enviados en ese momento, los civiles no habrían sufrido una herida tan grande y no habría causado una pérdida tan grande a Konohagakure. Ahora que el tercero se ha retirado, hay una postura débil de estar en la misma línea con Danzo, y parece que todavía quiere quitarle la mitad del poder de sus manos. Para ser una persona tan ambiciosa, Minato naturalmente tiene que tener cuidado. ¿Podría ser que dejamos que Danzo se convirtiera en una termita en la aldea? El rostro de Minato inmediatamente se volvió mucho más feo. Por supuesto que no, mientras Danzo tome algunas decisiones equivocadas, será nuestro momento de tomar medidas contra él. Si el tercero Kage hubiera sido un poco más despiadado cuando estaba en el poder, es posible que Danzo ya no hubiera tenido ningún poder. Pero el tercero Kage podría estar esperando este momento, usando el poder en las manos de Danzo para ganarse la voz con Minato. Pero puede resultar difícil esperar a que exponga sus defectos por sí solo. En los últimos dos años, Danzo ha sido muy cauteloso al hacer cualquier cosa, como si ya supiera que Minato había puesto sus ojos en él. Tarde o temprano, revelará sus verdaderos colores. Por supuesto, si realmente no puedes soportarlo, puedes enviar a alguien para que se ocupe de él en secreto. Pero ahora, en la aldea de Konohagakure, el único que puede resolver Danzo sin atraer la atención de nadie. La atención es probablemente Ataque Satoru. Y Ataque Satoru también debería tener muchas opiniones sobre Danzo. Ya sabes, el incidente con Witefan fue planeado por Danzo. Tal vez también esté buscando una oportunidad para resolver a Danzo. Si pudiera obtener la orden. De lo Kage, Ataque Satoru probablemente no dudaría en tomar medidas. Esperemos un poco más. Recientemente, algunos ancianos del lado Uchiha han estado haciendo demasiado ruido. La existencia de Danzo aún puede reprimirlos. Decir que Danzo no es inútil, al menos hay algunas personas del clan Uchiha que tienen algo de miedo a Danzo en sus corazones. Durante varios días seguidos, Satoru no recibió una citación de Minato. Sabía que Danzo había reprimido por completo el asunto en su corazón y Minato no tenía intención de causarle problemas. Esto también hizo que Satoru diera un suspiro de alivio. Si es posible, no quiere estar ahora en el lado opuesto de Konohagure. No sabe que Minato ha estado elogiando a Satoru durante varios días en su corazón. Incluso cuando duerme por la noche, elogia a Satoru por hacer un buen trabajo al oído de Kusina. Esto hizo que Kusina se sintiera un poco impaciente cuando escuchó el nombre de Satoru, e incluso miró a Kakashi con cierto disgusto. Esto hizo que Kakashi a menudo mostrara una expresión desconcertante cuando veía a Kusina. No sabía dónde había molestado a su suegra. ¿Podría ser que la esposa del sensei esté controlada por el genjutsu de alguien? Esto hizo que Kakashi a veces cayera en esta sospecha. Incluso una vez observó en secreto a Kusina con Sharingan para ver si el chakra en el cerebro de Kusina estaba desordenado. Después de todo, Satoru le recordó una vez a Kakashi que tuviera cuidado recientemente. Aunque Danzo no hará ningún movimiento contra él, podría hacerlo contra Kakashi. Pero si Danzo realmente se atreve a atacar a las personas que rodean a Satoru, entonces su propia muerte no está muy lejos. Pasó rápidamente una semana y el equipo de Satoru se reunió nuevamente frente al edificio del ocaje. Cuando entró en la sala de misiones, Satoru descubrió que Minato lo miraba con una mirada ambigua, haciéndolo sentir un escalofrío en el cuerpo. Después de aceptar una misión clase D, Satoru se fue inmediatamente. Realmente no quería permanecer a la vista de Minato ni por un momento. Antes de irse, Minato también le dijo dos palabras a Satoru. Estas palabras marearon directamente a Satoru. No sabía dónde le fue bien. No puede ser que haya hecho un buen trabajo al voltear el mío de Roth. En un mes, la clase de Satoru había completado 10 misiones. Clase D esto realmente hizo que Tenma y los demás se sintieran un poco cansados. Se convirtieron en ninjas para no realizar estas tareas de bajo nivel. Satoru Sensei, ¿deberíamos realizar algunas tareas de nivel superior? Las tareas de clase D son realmente demasiado aburridas. Dijo Tenma, su tono lleno de impaciencia y desprecio por las tareas de clase D este mes. Todas las tareas que hicieron fueron buscar gatos, encontrar perros y barrer basura. Aparte de la primera tarea que les permitió dominar las habilidades de trepar a los árboles y caminar sobre el agua, las otras tareas no les enseñaron nada. De hecho, ustedes deberían realizar algunas tareas de nivel superior. Satoru asintió y dijo. Ha estado en la aldea este mes principalmente porque no está seguro de si Danzo hará algo con las personas que lo rodean. Ahora parece que Danzo ha aprendido la lección. Tenma dijo con ojos brillantes. La idea de posiblemente pelear con los ninjas de la aldea enemiga instantáneamente le dio una sensación de sangre hirviendo, sintiendo que todo su cuerpo estaba lleno de fuerza. Shinko e Itachi también estaban algo incontrolablemente emocionados en sus corazones. Aunque Itachi había matado gente hace mucho tiempo, todavía anhelaba cómo serían las tareas de nivel superior. Bueno, entonces los llevaré a hacer una tarea de clase C mañana. Tenma y Shinko se levantaron felices de un salto y una sonrisa apareció en el rostro de Itachi. Entonces reúnanse en el edificio ocaje mañana a las 8 en punto, nadie puede llegar tarde. Esta frase deberíamos decirte nosotros, Satoru-sensei. Hace tiempo que están acostumbrados a la tardanza de ataque Satoru. Realmente no saben que tienda de postres del pueblo siempre aparece en la ruta obligatoria de Satoru cuando realiza tareas. Si llega a tiempo al lugar de la tarea, eso sería lo que los sorprendería. Efectivamente, al día siguiente, Satoru llegó al edificio del ocaje casi a las 9 en punto. Satoru-sensei, llegas tarde otra vez. Tenma dijo en un tono de enseñanza, solo cuando se trata de puntualidad, pueden tener algo que decir. Si, 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 ustedes son los mejores, ustedes son los mejores, ustedes son los más puntuales. Dijo ataque Satoru en un tono superficial. Muy bien, entremos rápido, espero que ocaje-sama pueda arreglar una tarea más sencilla para nosotros. No quiero, cuanto mayor es la dificultad de la tarea, más desafiante es. Je, espero que para entonces no tengas miedo de orinarte en los pantalones. Tenma replicó con la cara roja. Es tan mayor que no se moja los pantalones. Satoru, ¿todavía planeas realizar tareas de clase de hoy? Al ver llegar a Satoru, Minato dijo con una sonrisa. Por alguna razón, Satoru originalmente sintió que la sonrisa estaba llena de luz solar, pero ahora se siente como la de un tigre sonriente. No existe un pequeño sol, simplemente no existe. No, planeo dejarles experimentar una misión de rango superior. Así es, ahora tengo una tarea muy importante que asignarte. El lote de armas que le encargamos construir al país de hierro se ha completado, pero se dice que alguien ha puesto su mirada en estas cosas, así que necesito que escoltar los sanos y salvos hasta el pueblo. Minato dijo solemnemente, esta tarea no es tan simple, es muy probable que pelee, e incluso es muy probable que pelee con ninjas de otras aldeas ninja. Esta tarea debería haber alcanzado la tarea de clase B, y si aparece un enemigo de nivel honin, es muy probable que sea actualizado a una misión de rango A. La expresión de Satoru también se volvió seria. Si, aunque su equipo acaba de establecerse, todos sus miembros son élites. Creo que pueden completar perfectamente esta tarea. Se dice que esta tarea se le asigna a su equipo, pero es mejor decir que solo se le asigna a Satoru. Después de todo, si realmente se encuentran con un enemigo honin, Tenma y los demás no desempeñarán ningún papel en absoluto. Una misión de rango A. Satoru-sensei, tomemos esta misión. Tenma dijo emocionado, habiendo completado una misión de rango A, su familia podría acumular cierto prestigio en la aldea. ¿Pero no es esta tarea demasiado pronto para nosotros? Shinko dijo con el ceño fruncido, tenían muy clara la dificultad de la misión de rango A. Habían aprendido en la escuela que los enemigos de la misión de rango A tenían al menos el nivel honin. Aunque Itachi no habló, también frunció el ceño. Por favor, Satoru, actualmente solo ustedes son los más adecuados para llevar a cabo esta tarea en la aldea. Al ver la postura de Minato, Satoru supo que no podía negarse y también quería dejar que los miembros de su equipo experimentaran el mundo de las batallas y la crueldad de Genin. Para darles una buena lección. Entonces emprenderemos esta misión, pero no importa si aparece o no un enemigo de nivel honin, esta tarea debe clasificarse como misión A. Este es también el beneficio que Satoru buscaba para los miembros de su equipo. Minato exhaló un suspiro de alivio, es bueno que alguien haga la tarea. No hay gente en la aldea que pueda hacer esta tarea, pero realmente no hay mejor candidato que Satoru. Satoru-sensei, no es demasiado pronto para nosotros una misión de rango A. Tan pronto como salieron del edificio OKG, Shinko habló. No te preocupes, estoy aquí. Si ocurre algún accidente, puedes dejármelo a mí con seguridad. Después de todo, soy muy fuerte, no me subestimes. Satoru le dijo a Shinko, pudo observar la preocupación en los ojos de Shinko. No te preocupes, definitivamente completaremos la tarea. Ya sabes, la fuerza de Satoru-sensei está a la par con la de Okage-sama. En este momento, Itachi también dijo detrás de Shinko. ¿Qué? ¿Es Satoru-sensei realmente tan fuerte? Al escuchar lo que dijo Itachi, Tenma y Shinko mostraron una expresión de sorpresa. Ya sabes, se puede decir que el Okage es la persona más fuerte de una aldea. Y Satoru-sensei, que normalmente parece casual, tiene una fuerza tan fuerte que no lo parece en absoluto. Bueno, puedes decir eso. Satoru asintió y dijo, dijo esto también para salvarle la cara a Minato. No podía decir que su fuerza hubiera superado a la del Okage. Incluso si él lo dijera, Tenma y Shinko no lo creerían. Tanto Tenma como Shinko tenían estrellas en los ojos. Originalmente pensaron que su maestro era solo un Honin común y corriente, pero no esperaban que tuviera una fuerza tan fuerte. Muy bien, vete a casa y descansa bien hoy. Reúnete en la puerta del pueblo mañana. Esta tarea probablemente durará alrededor de una semana, por lo que necesitas preparar lo necesario. Eso es todo, despedirte. Después de decir eso, la figura de Satoru desapareció directamente. Itachi, cuéntanos, ¿qué más sabes sobre Satoru-sensei? Al ver a Satoru irse, ambos centraron sus ojos curiosos en Itachi. Bueno, Satoru-sensei también tiene un hermano menor llamado Kakashi. Ambos son genios de Konohagakure. Los actuales récords de promoción de Genin y Chunin son todos de ellos. Y Satoru-sensei fue una vez el Honin más joven en la aldea de Konohagakure. Y durante la Tercera Guerra Mundial Ninja, Satoru-sensei también hizo una gran contribución a la aldea de Konohagakure. La Tercera Guerra Mundial Ninja terminó tan rápido que se puede decir que la contribución de Satoru-sensei fue enorme. Itachi les contó todo lo que sabía. ¿Estás seguro de que la persona de la que estás hablando es nuestro maestro? Tenma preguntó de repente con un dejo de duda en su voz. Sí, sí, Satoru-sensei no parece tener mucha fuerza en absoluto. No importa cómo lo mires, es simplemente un tipo divertido. En mi opinión, una persona fuerte debería ser como tu padre, Itachi, el jefe del clan Uchiha, lleno de dignidad e impulso. A veces, sólo una mirada distante puede hacerte sentir la aterradora presión que emana del patriarca Fugaku. Shinko asintió con la cabeza. El rostro de Itachi mostró una expresión incómoda. No sabía qué decir. Para ser honesto, no había visto mucho a su padre actuar desde que nació, por lo que no sabía qué tan fuerte era realmente su padre. Tal vez no se pueda juzgar un libro por su portada, pero deberíamos poder ver a Satoru-sensei actuar en el futuro. Espero que la fuerza de Satoru-sensei sea tan fuerte como dicen los rumores. Si Satoru supiera que sus dos estudiantes duraban de su fuerza, definitivamente les haría saber la verdad del mundo. El tiempo llegó rápidamente al día siguiente y, como se esperaba, Satoru llegó tarde. Satoru-sensei, eres demasiado lento. Al ver a Satoru llegar tarde, Tenma dijo con ansiedad. Parecía que debido a la misión de Rango A, todos llegaron excepcionalmente temprano hoy. Por los círculos oscuros alrededor de los ojos de Tenma y Shinko, parecía que estaban tan emocionados que no descansaron bien anoche. Satoru levantó la bolsa de dulces que tenía en la mano y estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido directamente por Tenma. Maestro, todos sabemos lo que vas a decir. Debe ser un postre nuevo. No lo digas más, partamos rápido. Sin la prueba de la misión en la mano de Ataque Satoru, el ninja que custodiaba la puerta no les permitiría salir de la aldea. Pero lo enviaron de regreso, el aire fresco estaba justo frente a ellos, pero simplemente no pudieron pasar. Muy bien, partamos ahora. Pero poco después de que abandonaron el pueblo, una voz apasionada llegó desde atrás. Al escuchar esta fuerte voz, Ataque Satoru supo quién era. La imagen de la ropa verde ajustada y la cabeza de sandía apareció directamente en la mente de Satoru. ¿Cuánto tiempo sin verte, Gui? La persona que lo llamó tan fuerte, además de Gui que no sabía lo que era la vergüenza, no habría nadie más. ¿Cuánto tiempo sin verte, Satoru, vas a realizar una misión? Gui notó a los pocos niños al lado de Satoru y preguntó. HMM, ¿vas a realizar una misión con tu padre? Satoru también notó a Gui al lado de Gui y preguntó. Aunque Gui es ahora un Honin de la aldea de Konohagakure, además de un fuerte Taijutsu, parece que no puede hacer nada más. Incluso si lleva a cabo una misión, a menudo la arruina, por lo que incluso si es un Honin, nadie quiere formar equipo con él. HMM, hay una tarea que es un poco difícil, necesito cooperar con mi padre para completarla. Pero escuché hace mucho tiempo que Satoru se convirtió en líder de equipo, no esperaba que fuera cierto, siempre pensé que era un rumor. Después de todo, siempre hay que encontrar algo que hacer. Satoru y Duy también simplemente se saludaron, su familia está muy agradecida con Ataque Satoru, después de todo, Ataque Satoru es su salvavidas. Entonces no te molestaré, Satoru. Entonces Gui y Duy parecieron conspirar en algo y luego huyeron envueltos en una nube de humo. La velocidad fue tan rápida que desaparecieron frente a Satoru en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Satoru no escuchó con atención, escuchó débilmente algunas palabras. Parecen ser palabras como juventud, pasión, competencia, primero, castigo. ¿Qué clase de bichos raros son estos dos tipos? Tenma se sorprendió al hablar sólo después de que los dos se fueron. Nunca antes había visto a estos dos cuando estuvo en la aldea de Konohagure. De hecho, se siente muy divertido. Shinko asintió con la cabeza. Era raro que ella se alineara con el punto de vista de Tenma. No subestimes a estos dos. Ambos dominan una técnica secreta de Taijutsu. Si la desatan por completo, todos excepto yo tendrán que evitarla. Incluso las sombras de cada aldea no serán sus oponentes. Tenma cuestionó y la duda se reveló en los ojos de Shinko. Por supuesto, tendrán la oportunidad de presenciarlo. Si alguno de ustedes quiere aprender Taijutsu, puedo presentárselos. Creo que, con mi recomendación, deberían aceptarlos como discípulos. Sin embargo, es posible que no puedan hacerlo. Mantener el ritmo de su intensidad de entrenamiento. Al escuchar esto, la imagen de ellos mismos usando medias verdes apareció en la mente de los tres Itachi, y luego rápidamente sacudieron la cabeza para quitarse la imagen desagradable de sus cabezas. Incluso el más maduro Uchiha Itachi no podía soportar el atuendo de este padre y su hijo, y mucho menos de Tenma y Shinko. Jaja, cuando seas testigo de su fuerza, definitivamente te arrepentirás. Ataque Satoru se rió. Las ocho puertas interiores son de hecho un atajo para que los ninjas comunes y corrientes se conviertan en hombres fuertes de primer nivel en el mundo. Siempre que hayan pasado por un entrenamiento persistente, incluso si no abren completamente las ocho puertas, abrir solo seis o cinco puertas puede hacer que una persona alcance la fuerza de Honin. No, definitivamente no. Entonces, las pocas personas no hablaron demasiado sobre el padre y el hijo de Maito, y comenzaron a caminar hacia la Tierra del Hierro. La Tierra del Hierro limita con la Tierra del Fuego, y la aldea de Konohagakure no está muy lejos de la Tierra del Hierro. Con su velocidad ninja, pueden llegar a la frontera de la Tierra del Hierro en no más de cuatro días como máximo. ¿Es este el mundo fuera de la aldea? Esta es la primera vez que salgo de la aldea. A solo unas pocas decenas de metros de distancia, una expresión de alegría apareció en el rostro de Tenma, y lo mismo ocurrió con Shinko. Ambos salían del pueblo por primera vez. Pero Uchiha Itachi estaba un poco tranquilo. Después de todo, había abandonado la aldea más de una vez y estaba acostumbrado al ambiente exterior. Incluso sintió que el exterior no era tan bueno como el pueblo. De repente siento un soplo de libertad. Tenma olfateó un par de veces. Sí, este es el olor de la libertad. Shinko también hizo eco, es difícil para la gente común salir de la aldea de Konohagakure, tienen que pasar por muchos procedimientos. Y hace unos años, fue durante el estallido de la guerra, era muy peligroso fuera de la aldea, por lo que Tenma y su generación de niños, básicamente, rara vez abandonan la aldea. Muy bien, deja de hablar, vámonos rápido, no podemos retrasar este asunto. Después de todo, se puede decir que las armas son materiales estratégicos importantes y no pueden retrasarse demasiado. Los dos rápidamente corrigieron su mentalidad, pero sus ojos todavía miraban a su alrededor de vez en cuando. En cuanto a esto, Satoru no dijo nada más. Es normal sentir curiosidad a su era. El grupo caminó y se detuvo en el camino, y pronto llegó a la frontera de la Tierra de Hierro. Sin embargo, Ataque Satoru notó algo diferente. La defensa de la frontera del País del Hierro parecía ser particularmente estricta. Casi todos los que entraban y salían tenían que pasar por un control cuidadoso antes de poder sentirse cómodos. Pronto fue el turno de Ataque Satoru. Dos samuráis con espadas largas estaban frente a ellos. ¿Quién eres y cuál es tu propósito al venir a la Tierra de Hierro? Preguntó uno de ellos con severidad, con un fuerte sentido de vigilancia en su tono. Somos ninjas de la aldea de Konohagakure, estamos aquí para quitarnos las armas que les confiamos que hicieran. Ataque Satoru les mostró el documento de la tarea. Después de que los dos comprobaron cuidadosamente la autenticidad del documento, dejaron pasar a Ataque Satoru y a los demás. ¿Es tan estricta la inspección en todas las fronteras nacionales? Tenma preguntó con curiosidad. No, debería ser porque algo sucedió en la Tierra del Fuego, lo que llevó a la estricta guardia fronteriza. Pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Solo necesitamos completar nuestra tarea y no interferir con otras cosas. Ataque Satoru dijo, cualquier cosa que pase en Tierra de Hierro no tiene nada que ver con ellos. Varias personas asintieron. Después de aproximadamente medio día, el grupo finalmente llegó a la capital de la Tierra de Hierro, Ciudad de Hierro. Sin embargo, parecía que los guardias aquí eran aún más estrictos. El grupo de samuráis miró a todos con atención. Parece que algo grande va a suceder en la Tierra del Hierro. Los samuráis aquí miran a todos con vigilancia, ya sean forasteros o su propia gente. Dijo Itachi, hay que decir que la observación de Itachi fue bastante cuidadosa. Bueno, recojamos las cosas y vámonos lo antes posible, trata de no involucrarte en estas cosas. Siguiendo la dirección en la lista de tareas, el grupo encontró rápidamente el lugar donde la aldea de Konohagure encargó las armas. Finalmente estás aquí. Si no vienes, no podré quedarme con estas armas. Al ver la llegada de ataques a Toru y otros, el dueño de la tienda de armas dijo con cara de amargura. ¿Qué pasó exactamente aquí? Incapaz de contener su curiosidad, preguntó Tenma. Es probable que este país vaya a la guerra. Parece que un general se va a rebelar. Si estalla una guerra, las armas de nuestra tienda definitivamente serán requisadas. ¿Guerra? ¿Entonces es por eso que todos los samuráis en la Tierra de Hierro están tan alerta? Sí, debido a que no está claro que samuráis se han unido al general rebelde, es muy probable que las personas que los rodean sean los enemigos a los que se enfrentarán en el futuro. Así es como es, entonces es aún menos probable que nos involucremos en esto. Este es un asunto entre potencias nacionales y los extranjeros no tienen derecho a intervenir. Si intervienen precipitadamente, también pueden provocar hostilidad entre los dos países. Date prisa y danos las cosas, tenemos que irnos lo antes posible. El dueño de la tienda respondió. Pero en ese momento, Satoru notó un grupo de samuráis con armadura afuera, rodeando repentinamente esta tienda de armas. Si Satoru no adivinó mal, el objetivo de este grupo de samuráis deberían ser ellos. Tenma y los demás también notaron la situación afuera en un instante, y todos mostraron una expresión vigilante. Entonces, dos equipos de samuráis entraron y se detuvieron frente a Satoru y los demás. El hombre que los dirigía, si Satoru recordaba correctamente, era el gran general de la Tierra del Hierro, Mifune. ¿Eres el ninja de Konohagakure, el diablo blanco? Mifune preguntó directamente, pero por su tono, parecía que ya había confirmado la identidad de Ataque Satoru. Al escuchar este título, tanto Tenma como Shinko se sorprendieron un poco. Solo Itachi parecía haber escuchado este título de Satoru, y no había mucha expresión en su rostro. General Mifune, ¿por qué está aquí? En ese momento, el dueño de la tienda también salió corriendo apresuradamente, parándose junto a Mifune, con una expresión halagadora en su rostro. En ese momento, un samurái de repente extendió su mano para detener al dueño de la tienda afuera. General de la Tierra del Hierro, Mifune, ¿escuché su nombre, para qué me busca? Satoru dijo con cierta confusión, ahora no tiene claro cuál es el propósito de Mifune para detenerlos. Quiero confiarte una misión. Mifune declaró directamente el propósito de su visita. Deberías publicar la misión en la aldea de Konohagakure, parece un poco irregular que vengas a verme directamente. Originalmente. Originalmente debería ser así, pero no hay tiempo, así que vine precipitadamente. Si te ofendo, espero que no me culpes. Mifune se inclinó directamente ante ataques a Toru. Muy bien, entonces primero hablas de tu comisión, pero no puedo garantizar que definitivamente asumiré tu tarea. Creo que deberías saber que nuestra Tierra del Hierro está a punto de tener una guerra civil. Dijo Mifune solemnemente. No querrás que te ayude a sofocar la guerra civil, ¿verdad? Esto no está permitido en principio. Mifune negó con la cabeza. Nosotros nos ocuparemos de los rebeldes, pero el rebelde ha contratado un escuadrón ninja y quiere secuestrar a nuestro Daimyo de la Tierra de Hierro, y necesito que protejas a nuestro Daimyo de la Tierra de Hierro hasta que termine la batalla. En una batalla frontal, los samuráis de Tierra de Hierro no temen a los ninjas, y algunos samuráis poderosos son incluso mucho más fuertes que los ninjas, pero temen que estos ninjas no luchen contra ellos de frente. Después de todo, los ninjas tienen muchos ninjutsu extraños para ocultar sus figuras, lo que a veces realmente hace que la gente no esté preparada. Si el Daimyo es capturado por la otra parte antes de la batalla, entonces la batalla puede terminar. El Daimyo está en manos del enemigo, pueden rendirse directamente. Al escuchar la comisión de Mifune, Ataque Satoru reflexionó un rato. Esta tarea no es difícil de decir ni sencilla de decir. Lo principal es ver qué tipo de nivel tiene el ninja contratado por la otra parte. Pero el objetivo principal de su misión esta vez es dejar que sus discípulos practiquen, no llevar a cabo la misión él mismo. Satoru Sensei, simplemente acéptalo, yo también quiero pelear con los ninjas de la aldea extranjera. Tenma dijo emocionado, quería usar todas las cosas que aprendió en la escuela ninja. Está bien, entonces aceptamos esta misión. Satoru asintió y dijo, como mucho, es solo para quedarse aquí unos días más. Él cree que con la fuerza de Mifune, el conflicto civil debería terminar pronto. Y dejar que Tenma y ellos sean testigos de una batalla entre Genin ahora tampoco está mal. Gracias, muévase a la mansión del Daimyo con nosotros para proteger la seguridad del Daimyo. Satoru asintió, esta es la primera vez que tiene un contacto tan cercano con el Daimyo de un país. En cuanto a las armas fabricadas por Land of Fire, solo se pueden tomar después de que termine la lucha interna de Land of Iron. Vaya, esta es la mansión del Daimyo, es realmente espectacular. Al llegar a la mansión del Daimyo, los ojos de Tenma brillaban, e incluso un rastro de sorpresa apareció en los ojos de Itachi. En términos de lujo, incluso su clan Uchiha combinado no se puede comparar con la mansión de este Daimyo. Esta sigue siendo la mansión del Daimyo en tierra de hierro. Si fuera la mansión del Daimyo de las cinco grandes naciones, ¿no sería más lujosa e impactante? Por favor, entra, el Daimyo te ha estado esperando en la mansión. El samurái guardián habló directamente. Mifune asintió y luego condujo directamente a Ataque Satoru y a los demás al interior. Daimyo Osama, el ninja de Konohagakure que debe protegerte ha llegado. Él es el ninja de Konohagakure conocido como el Diablo Blanco, Ataque Satoru. Mifune se arrodilló en el suelo y habló con el Daimyo de la Tierra del Hierro. Itachi y los demás también inmediatamente saludaron al Daimyo. Después de todo, su estatus era muy inferior al del Daimyo. La única persona que seguía en pie era Ataque Satoru. Así que este es el legendario Diablo Blanco, realmente digno de su nombre. El Daimyo de Tierra del Hierro habló lentamente, comenzando con una frase educada. Encantado de conocerte, Daimyo de la Tierra del Hierro. Hay que decir que quienes pueden convertirse en Daimyo no son simples personajes. Incluso sabiendo que hay rebeldes en la ciudad y que siempre están en peligro, todavía tienen una expresión relajada en sus rostros. Estoy muy seguro de que estás aquí para proteger mi seguridad, pero ¿están bien los tres pequeños demonios a tu lado? Entonces, la voz del Daimyo sonó algo dudosa. No te preocupes, Daimyo, todos mis discípulos son élites. Incluso sin mí, solo sus acciones son suficientes para proteger la seguridad del Daimyo. Si es así, entonces me siento aliviado. En realidad, lo que más preocupaba al Daimyo en este momento era la seguridad de estos tres pequeños demonios. Pero al escuchar lo que dijo Ataque Satoru, supo que la otra parte tenía su propio plan. Y había oído mucho sobre el Diablo Blanco y, naturalmente, conocía el poder del Diablo Blanco. Con su protección ya significa que no habrá problemas. Entonces vendrás a proteger mi seguridad estrechamente, y todos mis parientes también te serán confiados. No se preocupe, Daimyo-sama, definitivamente completaremos la tarea y nos aseguraremos de que usted y sus familiares no sufran daño. Bien, bien, cuando termine la guerra de nuestra Tierra de Hierro, definitivamente te recomendaré al Daimyo de la Tierra del Fuego y dejaré que te recompense bien. El Daimyo de la Tierra de Hierro parecía haber estado convencido de que su posición no se vería afectada en absoluto, de lo contrario no diría esas palabras. Entonces, Satoru se escondió. Después de todo, la forma de protección de sus ninjas no es una protección abierta, sino una protección encubierta. Satoru-sensei, ¿por qué te llaman el Diablo Blanco? Finalmente, Tenma hizo la pregunta que le interesaba. Podría ser por mi pelo blanco. Satoru se tocó el pelo y dijo. Entonces, ¿por qué te llaman demonio? Esto es solo un título, como Ye-Yo Flash de Okage-sama. Tal vez les dejé demasiadas sombras psicológicas, por eso me llaman demonio. Sobre este título, tengo cierto conocimiento. En ese momento, Uchiha Itachi habló. Se dice que este título le fue dado por primera vez a Satoru-sensei por el ninja Kumogakure. Durante la Tercera Gran Guerra Ninja, Satoru-sensei parecía haber causado grandes pérdidas al ninja Kumogakure. Como resultado, el ninja Kumogakure sentiría miedo. Y pierden la voluntad de luchar cuando ven a Satoru-sensei. El cuarto Raikage incluso ordenó personalmente que cualquiera que se encuentre con Satoru-sensei, incluso si huye, no será castigado. Y en nuestra aldea de Kumogakure, otra persona que es tratada así es el cuarto Okage-sama. Y en las últimas etapas de la Tercera Guerra, Satoru-sensei se trasladó al campo de batalla del Kirigakure Ninja y dañó directamente a los siete espadachines ninja de la aldea Kirigakure Ninja. Desde entonces, el título del Diablo Blanco ha sido reconocido por todos. Aldeas ninja en el mundo ninja. Al escuchar lo que dijo Satoru, Tenma y Shinko tomaron una bocanada de aire frío. Estos hechos son un poco escandalosos, no pueden imaginar por qué una persona así condescendería a ser su maestro. Ja ja ja, eso es todo en el pasado. Ahora probablemente no tengo ningún prestigio en el mundo ninja. En ese momento, Ataque Satoru rara vez era modesto. Satoru-sensei, después de mencionar tu nombre en el futuro, ¿puedo caminar de lado en el mundo ninja? HMM, casi, a menos que haya alguien que no tenga ojos, casi nadie se atreve a hacerles nada a mis discípulos. Ataque Satoru pensó por un momento y dijo. Kumogakure ninja, derrotó al cuarto Raikage, Kirigakure ninja, mató a cinco de los siete espadachines ninja, organización clandestina de recompensas, derrotó a Kakuzu, ahora, excepto Iwagakure ninja y Sunagakure ninja, todas las fuerzas deberían tener una sombra sobre Ataque Satoru. Naturalmente, la tarea temporal también debe ser aprobada por el Okage. Satoru utilizó directamente un clon de sombra y luego regresó directamente a la aldea de Konohagakure, informó personalmente el asunto al cuarto Okage y también recibió el fuerte apoyo del cuarto Okage. Después de todo, si pueden completar con éxito esta tarea, puede mejorar en gran medida la buena voluntad de tierra de hierro hacia la aldea de Konohagakure. Quizás en el futuro, cuando vuelvan a fabricar armas para tierra de hierro, puedan obtener un descuento. Vigilaron la mansión del Daimyo en la tierra de hierro durante tres días, pero durante esos tres días no hubo ninguna anomalía. En cambio, muchos samuráis que participaron en la rebelión fueron capturados por Mifune. Satoru-sensei, su información no será incorrecta, ¿verdad? Ha pasado tanto tiempo y ni siquiera hemos visto la sombra del enemigo. Tenma dijo con ansiedad, originalmente pensó que pronto tendría lugar una batalla, pero ahora, no hay señales de ninguna batalla. La paciencia también es una cualidad necesaria para un ninja, ten paciencia y espera, el enemigo es mucho más astuto de lo que piensas. Durante este periodo, Itachi y los demás se han turnado para descansar, solo que Satoru es como una persona sin nada que hacer, paseando todos los días, como si quisiera experimentar las costumbres locales de la tierra del hierro. El tiempo llegó rápidamente en la tarde del cuarto día, Satoru vio varias figuras entrando directamente a la mansión del Daimyo. Finalmente está por comenzar. Satoru se estiró y parecía listo para actuar. A lo largo de estos cuatro días de deambular por la mansión del Daimyo, Satoru había descubierto durante mucho tiempo a este grupo de personas, pero no tenía prisa por actuar, después de todo, su objetivo principal era permitir que Itachi y los demás ganaran experiencia. No sé cuánto tiempo les tomará descubrir este grupo, pero con Itachi aquí, debería ser pronto. Aunque Itachi aún no ha activado su Sharingan, todavía tiene una gran perspicacia y vigilancia. Este es el material de un Ninjanato, un talento natural que otros no pueden conseguir aunque tengan envidia. Oye, despierta, el enemigo viene. Al notar algún movimiento, Itachi despertó directamente a Tenma, quien todavía dormía a su lado. No hubo enemigos durante cuatro días consecutivos, lo que también redujo su vigilancia. Tenma, quien fue despertado por Itachi, miró a izquierda y derecha, y Shinko también miraba atentamente a su alrededor. La luna estaba en el cielo y el Daimyo ya estaba descansando en ese momento, y estaban vigilando afuera de la habitación del Daimyo. ¿Dónde está el enemigo? Efectivamente, tan pronto como la voz de Itachi bajó, varias personas con máscaras aparecieron ante sus ojos, pero estaban en la oscuridad y la otra parte estaba en la luz. Recuerda, captura al Daimyo vivo, no dañe su vida. Luego, varias personas se apresuraron a entrar en la habitación del Daimyo, pero a la mitad, Tenma y los demás los detuvieron directamente. Itachi y los demás sostenían cada uno un kunai y se pararon en la puerta de la habitación del Daimyo, observando atentamente a las pocas personas alrededor. Al verlas y además en las cabezas de Itachi y los demás, estas personas también mostraron una expresión solemne en sus rostros. Estas personas eran sólo un grupo de ninjas errantes que se habían reunido. No eran rival para los ninjas de Konohagakure. Pero cuando notaron que sólo eran tres niños, inmediatamente bajaron la guardia. Dijo Tenma con cara seria, ahora hay diez personas frente a ellos, y sólo tienen tres, y todavía no saben cuál es la fuerza de la otra parte. Satoru-sensei no está aquí ahora, la situación es un poco mala. Un rastro de miedo apareció en el rostro de Shinko, pero este también es un estado muy normal, después de todo, esta vez realmente podrían matar o ser asesinados. Mientras podamos mantenerlos a raya tanto como sea posible, creo que Satoru-sensei no debería estar muy lejos. Mientras hagamos suficiente ruido, deberíamos poder atraer a Satoru-sensei. Itachi también habló, entre los tres ahora, sólo el rostro de Itachi era el más tranquilo. Sí, es cierto, siempre y cuando podamos arrastrarnos hasta que llegue Satoru-sensei. ¿Son sólo ustedes unos pequeños demonios protegiendo al Daimyo de la Tierra de Hierro? El líder del otro partido habló. Somos suficientes para tratar con usted. Arrogante, ve, mátalos rápido, de lo contrario cambiará. Las diez personas del otro lado corrieron hacia Itachi y los demás juntos. Liberación de fuego, gran jutsu de bola de fuego. Las manos de Itachi rápidamente formaron sellos, luego respirando, su pecho se hinchó y con un fuerte golpe, una enorme bola de fuego fue expulsada directamente de la boca de Itachi, deteniendo instantáneamente las acciones de varias personas en el otro lado. Las llamas altas naturalmente atrajeron a las otras personas en la mansión del Daimyo, y dos equipos de samuráis aparecieron directamente desde ambos lados del dormitorio del Daimyo. Las personas que protegen al Daimyo, naturalmente, no son sólo sus ninjas de Konohagakure. Después de todo, es un poco preocupante confiar la vida de su propio líder a otros. Entonces también hay muchos samuráis en la mansión del Daimyo. Intrusos, dejen las armas y rindanse. Un samurái vestido de manera bastante singular habló lentamente, su tono era muy frío. Inesperadamente, realmente hubo personas que apuntaron al Daimyo. Si no fuera por los ninjas de Konohagakure que lo descubrieron de antemano, realmente habrían fracasado. Cuando pensó en cómo Kashi entregó el Daimyo al enemigo, se enojó mucho. Al ver que dos equipos de samuráis los rodeaban directamente, el líder de los invasores mostró una expresión fea en su rostro. Esto es completamente diferente del plan que había imaginado. Querían secuestrar al Daimyo de Tierra de Hierro sin que nadie lo supiera, pero todos sus planes fueron interrumpidos por el ninja de Konohagakure. Estuvieron cerca del éxito y eso también los puso en peligro. El objetivo principal sigue siendo el Daimyo de la Tierra de Hierro. Mientras el Daimyo esté en nuestras manos, la otra parte no se atreverá a actuar precipitadamente. Aunque ya no son superiores en número, todavía tienen la ventaja en calidad. Los samuráis comunes y corrientes no son rival para los ninjas, solo aquellos samuráis particularmente poderosos pueden hacerlo. Pero, obviamente, no existen esas personas entre este grupo de samuráis. Todos los samuráis particularmente poderosos han sido utilizados para reprimir a los rebeldes. El líder de los samuráis habló de inmediato, y todos los samuráis se apresuraron con sus espadas, pero eran como niños frente a este grupo de ninjas errantes. La velocidad del ninja es demasiado rápida, su velocidad a los ojos del ninja es tan lenta como la de una tortuga arrastrándose. Itachi y los tres resistieron cada uno a un ninja. Después de todo, los tres eran jóvenes y no tenían ninguna ventaja en la batalla. No es bueno, la fuerza de la otra parte es demasiado fuerte. Si esto continúa, este grupo de samuráis pronto será aniquilado. Aprovechando un momento para recuperar el aliento, Tenma habló. Ahora solo el líder de este equipo de samuráis está luchando de un lado a otro con uno de los otros ninjas. ¿Cómo puede ser tan fuerte la fuerza de este grupo de ninjas? El capitán de este equipo de samuráis también estaba lleno de conmoción en su corazón. Originalmente, usando la ventaja del doble de personas, sintió que la victoria de esta batalla debería ser fácil de obtener, pero inesperadamente, iban a ser el lado perdedor. Si esto continúa, la misión fracasará. Tenma dijo con una cara seria. Si esta misión fracasa, uno puede imaginarse las consecuencias que les aguardan. Después de todo, ahora están protegiendo al Daimyo de una aldea. Si este asunto se extiende, el prestigio de su aldea de Konohagakure disminuirá una y otra vez. Y este grupo de ninjas tiene mucha experiencia en combate. En este punto, Tenma y Shinko no son comparables, por lo que su batalla con la otra parte no tiene ninguna ventaja, apenas pueden retener a la otra parte, queriendo derrotar a la otra parte, puede ser un poco irreal. Itachi dividió directamente un clon de sombra y bloqueó a otro ninja que quería entrar corriendo. Pero aún así, no puede cambiar el resultado de esta batalla. Hasta el momento, el líder del grupo de ninjas errantes no ha tomado ninguna medida. Como líder del enemigo, la otra parte debe tener una fuerza más fuerte. Maldita sea, ¿dónde está Satoru Sensei ahora? Oh, sin mí, ustedes realmente no pueden hacer nada. En ese momento, una voz frívola llegó de repente a los oídos de todos. Al escuchar esta voz familiar, este tono familiar, los rostros de Itachi y los demás inmediatamente se iluminaron de alegría. Satoru Sensei, finalmente estás aquí. Tenma gritó alegremente, pero esto también le dio una oportunidad a su oponente. Blandió directamente su espada hacia Tenma. Si esta espada golpeara a Tenma, instantáneamente lo partiría por la mitad. Tenma también notó su descuido en este momento, y sus ojos gradualmente mostraron emociones cada vez más temerosas. ¿Quieres intimidar a mis adorables alumnos delante de mí? Eres demasiado arrogante. El cuerpo de Satoru apareció directamente frente a la otra parte, una mano aterrizó directamente sobre el cuerpo de la otra parte, con una ligera fuerza, el cuerpo de la otra parte fue como ser golpeado por un proyectil y salió volando directamente. Golpeó directamente la pared detrás de él, muerto más allá de la muerte. En ese momento, todos quedaron atónitos. No esperaban que la otra parte resolviera instantáneamente a una persona tan pronto como apareciera. Demasiado descuidado, Tenma, se puede decir que el descuido en la batalla es el mayor tabú. Lo sé, maestro, nunca cometeré el mismo error la próxima vez. Tenma bajó la cabeza, su actitud de admitir su error fue muy sincera. El grupo de ninjas errantes ahora no se atreve a hacerlo. En este momento, no vieron claramente lo que pasó. Uno de sus compañeros acaba de salir volando. Preguntó atentamente el líder del ninja errante. Una persona con tanta fuerza definitivamente no sería una persona común y corriente. Solo soy el maestro de estos tres pequeños, no te pongas tan nervioso. Al escuchar a Satoru decir esto, todos los ninjas errantes se quejaron en sus corazones. Tan pronto como apareces, resuelves a uno de nuestros compañeros, es extraño si no estás nervioso. Ustedes hicieron un gran trabajo, dignos de ser mis alumnos, no me deshonraron, déjenme el resto a mí. Dijo Satoru con una sonrisa, mostrando una expresión de confianza en su rostro. La experiencia de combate de varias personas no es suficiente, pero pueden persistir durante tanto tiempo sin ser derrotados, lo que supera las expectativas de Satoru. Originalmente se pensó que la única persona que podía hacer esto era Itachi, pero Tenma y Shinko también lo hicieron. Satoru observó la cantidad de chakra de Itachi, suficiente para dividir otro clon de sombra, lo que significa que el propio Itachi puede contener a tres personas, y todavía se basa en Taijutsu. Si el oponente de Itachi es solo una persona, entonces la última persona en pie definitivamente será Itachi. Esta es una persona que gana en la línea de salida. Su punto de partida puede estar más lejos que el punto final de la gente corriente. Lo recuerdo, el hombre de pelo blanco con una máscara es el demonio blanco de Konohagakure. De repente, dijo un ninja errante en un tono algo asustado. ¿Qué, él es en realidad el diablo blanco? Al escuchar este nombre, los ninjas errantes restantes también mostraron miedo e inconscientemente retrocedieron unos pasos. Jaja, no esperaba que mi reputación fuera tan grande, incluso tu grupo de ninjas errantes sabes mi nombre. Satoru se tocó el pelo y dijo con una sonrisa. Hemos fallado completamente en esta misión, esperamos que no continúen persiguiéndola. El líder del ninja errante habló de inmediato. Sabía que Ataque Satoru era una persona a la que no podía provocar en absoluto. Las dos principales aldeas ninja tenían miedo de la existencia de Ataque Satoru, y mucho menos de su pequeño equipo. HMPH, tu grupo de ninjas errantes deberías conocer las reglas del mundo ninja mejor que yo, los ninjas que fallan en la misión solo tienen la muerte, y mucho menos, todavía planeas matar a mis encantadores discípulos, ¿crees que te dejaré ir? Cuando dijo la última frase, el tono de Ataque Satoru instantáneamente se volvió serio y una aura asesina muy aterradora brotó de su cuerpo. De pie detrás de Ataque Satoru, Tenma instantáneamente sintió un escalofrío, un sudor frío corriendo hacia abajo, todo su cuerpo empapado instantáneamente. Aunque esta aura asesina no estaba dirigida a él, como la persona más cercana a Ataque Satoru, la sentía de manera más aguda. En ese momento, de repente sintió que su maestro no le era familiar. Él no planea dejarnos ir, vayamos juntos, matémoslo, no tendremos ninguna posibilidad de escapar, solo la resistencia nos dará la oportunidad de sobrevivir. El líder del ninja errante gritó de inmediato. No, te resistas o no, el resultado será el mismo, resolveré la batalla en un instante. Maldita sea, chico, no me subestimes. El ninja más cercano a Ataque Satoru no pudo soportar el insulto de Ataque Satoru y corrió directamente hacia él, o se podría decir que bajo esta enorme presión, su forma ya se había derrumbado. Levantó su espada y la cortó directamente. Ten cuidado, Satoru-sensei. Shinko inmediatamente gritó preocupado. Dije, resolveré la batalla en un instante, los resolveré a todos ustedes. Inversión de técnica maldita, rojo. Cuando la voz de Ataque Satoru cayó, una fuerza repulsiva aterradora estalló directamente, apareció un enorme pozo bajo los pies de Ataque Satoru, solo se podía decir que el suelo debajo de Itachi y los demás estaba intacto, en cuanto a los demás, habían desaparecido hace mucho tiempo. Muy bien, la misión se completó con éxito. ¿Es esta la fuerza de Satoru-sensei? Todos estaban estupefactos, no sabían en absoluto lo que acababa de pasar, fue casi en un abrir y cerrar de ojos, la batalla había terminado. Muy bien, que descanses bien esta noche, deberíamos poder regresar al pueblo mañana. Aunque les dijeron que descansaran bien, Tenma y los demás no podían dormir en absoluto, solo Satoru estaba duermiendo y sus fosas nasales ya estaban saliendo. ¿Itachi, estás dormido? Tenma se dio vuelta y le preguntó a Itachi. Itachi, que originalmente había cerrado los ojos con fuerza, los abrió directamente. Por sus ojos brillantes, se puede ver que Itachi parece estar pensando en muchas cosas. ¿Cómo puede ser tan fuerte la fuerza de Satoru-sensei? ¿Tantos enemigos, desaparecieron en un instante, no quedó ni rastro, ¿cómo lo hizo? Se puede decir que el corazón de Tenma está lleno de curiosidad. Itachi negó con la cabeza. Pero se dice que este es el Ketkei-genkai especial de Satoru-sensei, nadie más puede hacer este ninjutsu. En realidad es Ketkei-genkai, es realmente una lástima, originalmente quería que Satoru-sensei me enseñara este ninjutsu. Al escuchar lo que dijo Itachi, el corazón de Tenma instantáneamente perdió mucho interés. Ah, no sé cuándo podré volverme tan fuerte como Satoru-sensei. Tenma suspiró, su corazón también estaba claro, quería volverse tan fuerte como ataques a Toru, tal vez nunca fuera posible en su vida. Tener una meta es algo bueno, tener una meta te motiva y con motivación te volverás más fuerte. Realmente no sé de dónde sacas tú, tan joven, tantas verdades. Hablar contigo es como hablar con un mayor, es muy aburrido. Itachi se quedó en silencio por un momento, sin hablar. Esa noche, los dos no pudieron dormir en absoluto, sus mentes estaban llenas con la escena del movimiento de Ataque Satoru. Si Satoru-sensei está dispuesto a ayudarme, tal vez pueda integrar al clan Uchiha a la aldea más rápido. Desde que escuchó las palabras de Ataque Satoru la última vez, el corazón de Uchiha Itachi se ha llenado con esa loca idea. Mientras se eliminen todos los radicales de la familia y la aldea, la brecha entre la aldea y la familia desaparecerá naturalmente. Y quiere asumir la identidad de la albacea. Temprano a la mañana siguiente, Ataque Satoru se estiró cómodamente, mientras Itachi y Tenma lucían grandes círculos oscuros bajo sus ojos, y Shinko, que salió de otra habitación, estaba igual. Después de todo, esta era la primera vez que veían a su maestro hacer un movimiento, y era tan poderoso que la conmoción en sus corazones no desaparecería fácilmente. ¿No durmieron en toda la noche? Al ver los círculos oscuros parecidos a los de un panda bajo sus ojos, Ataque Satoru preguntó con curiosidad. ¿Satoru-sensei, por quién crees que nos volvimos así? Tenma dijo en tono melancólico, estuvieron en un estado de extrema excitación toda la noche, lo que hizo que su estado actual fuera muy pobre. No puede ser por mi culpa. Satoru se señaló a sí mismo con el Nero. Los tres asintieron al mismo tiempo. En ese momento, una serie de pasos llegaron repentinamente a los oídos de todos. Mirando en la dirección del sonido, eran Mifune y varios samuráis caminando hacia ellos. Gracias por proteger la seguridad de nuestro Daimyo. Mifune se inclinó levemente y habló, y el samurái detrás de él hizo lo mismo. No hay necesidad, esta es nuestra misión, solo estamos aquí para completar la misión. Pero pase lo que pase, sin ti, este lugar podría haber sido ocupado por los rebeldes hoy. Por favor, quédate aquí unos días más antes de partir. Te recibiremos con la más alta etiqueta de la Tierra de Hierro. Mifune dijo desde el fondo de su corazón. No es necesario, después de todo, todavía tenemos que completar la misión anterior. Estos suministros son muy importantes para nuestra aldea de Konohagakure y no pueden retrasarse. Bueno, ya que insistes, no te detendremos. Pero la puerta de la Tierra de Hierro siempre está abierta para ti. Mientras necesites nuestra ayuda, no nos negaremos. Gracias, tener tu amistad en Tierra de Hierro es suficiente. Después de despedirse del Daimyo de Tierra de Hierro, Satoru y los demás emprendieron su viaje de regreso a la aldea. El equipaje de todos estaba lleno de pergaminos espaciales. Originalmente, su aldea de Konohagakure no pedía tantas cosas, pero el Daimyo de la Tierra de Hierro les dio muchas. El Daimyo de Tierra de Hierro está realmente entusiasmado. Dijo Tenma mientras se sentaba en el carruaje. Sus pergaminos espaciales no cabían en todas estas cosas, por lo que Lando Firom preparó un carruaje especialmente para ellos. Originalmente, podían regresar a la aldea en tres días, pero se retrasaría mucho tiempo. Después de todo, la velocidad del carruaje no es rival para la velocidad del ninja. Todos estén alerta, no lo olviden, nuestra misión principal esta vez aún no se ha completado, se puede decir que recién comienza. Al ver la mirada casual de algunas personas, el rostro de Satoru no pudo evitar oscurecerse. Después de todo, ahora es profesor y tiene que cumplir con los deberes de un profesor. Puede protegerlos por un tiempo, pero no puede protegerlos toda la vida. Al escuchar el tono serio de Satoru Sensei, también se dieron cuenta de sus errores. Después de todo, se puede decir que esta misión acaba de comenzar y definitivamente no hay pocas personas que estén mirando su lote de suministros. Las armas son un material estratégico muy importante dondequiera que estén. Apenas mediodía después de abandonar Tierra de Hierro, se encontraron con el primer grupo de controles de carretera. Al observar el atuendo de la otra parte, eran solo un grupo de bandidos comunes y corrientes, pero su número era grande, probablemente más de 100 personas. Satoru Sensei, ¿qué debemos hacer? La otra parte son todos personas comunes y corrientes. Itachi le preguntó a Take Satoru. Si la otra parte fueran ninjas, entonces Itachi podría actuar sin piedad, pero eran solo un grupo de gente común, Itachi era algo reacio a hacerlo. Mátalos a todos, no dejes supervivientes. Satoru, sentado en lo alto del carruaje, dijo en tono frío. Itachi, Tenma y Shinko quedaron atónitos. Sintieron que no había necesidad de ser tan despiadados, bastaría contarles una lección profunda. Satoru Sensei, ¿no es esto demasiado cruel? Solo sabes que son gente corriente, pero ¿sabes cuánta gente corriente ha muerto en sus manos? Son bandidos y deben haber cometido muchas malas acciones. A veces, una de nuestras misiones ninja es reprimir a los bandidos. La primera misión de rango C que hice fue reprimir a un grupo de bandidos. En ese momento, casi muero a manos de los bandidos. Entonces, aunque todos son personas comunes y corrientes, no son dignos de nuestra misericordia. La cantidad de vidas en sus manos puede ser mayor que las hormigas que has pisado. Satoru podía sentir un aura sangrienta emanando de este grupo de personas, e incluso se atrevieron a robar a los ninjas, que no debían ser bandidos comunes y corrientes. Entiendo, Satoru Sensei. Al escuchar las palabras de Satoru, los ojos de Itachi inmediatamente se volvieron firmes. Fue la primera persona en tomar una decisión. Luego sacó el kunai que tenía en la mano y corrió hacia los bandidos sin dudarlo. Al ver que Itachi había comenzado a actuar, Tenma y Shinko también comenzaron a actuar. Después de una matanza, la ropa y los rostros de todos quedaron manchados de sangre. Sus expresiones se habían vuelto entumecidas, como si no estuvieran quitando vidas humanas, sino simplemente aplastando hormigas. Después de la batalla, los rostros de Tenma y Shinko palidecieron. Al oler el olor a sangre en el aire, no pudieron evitar encontrar un gran árbol y comenzaron a vomitar. Esta fue la primera vez que mataron a tanta gente. Aunque Itachi no se veía tan mal como ellos, su expresión también era muy fea. Si ni siquiera puedes manejar esto, te aconsejo que abandones la profesión de ninja. No es adecuado para ti, dijo Satoru con voz profunda. Informe a Satoru-sensei, puedo continuar. Al escuchar las palabras de Satoru, Tenma inmediatamente se enderezó y dijo en voz alta. Informe a Satoru-sensei, yo también puedo continuar. Shinko también dijo la misma frase. Sé que todavía te sientes culpable. Estos bandidos nos atacaron aquí, por lo que su escondite no debe estar muy lejos. Vamos a mostrarte lo que les pasará a las personas inocentes si no las matas. Satoru utilizó directamente Rikugan para localizar su escondite. En dirección suroeste, deberías poder llegar a su escondite en unos 10 minutos a tu velocidad. Puedes ir a ver. Todavía hay sus compañeros en el escondite. En cuanto a tratar con ellos, tú decides. Los tres inmediatamente corrieron en la dirección señalada por Ataques Satoru a su mayor velocidad. Unos 40 minutos después, los tres finalmente regresaron, cada uno con una expresión de enojo en sus rostros. Al recordar lo que vieron y oyeron en el escondite de los bandidos, sintieron que esta escoria merecía morir 100 veces. En el escondite, vieron huesos por todas partes, personas que habían sido encarceladas por ellos y escenas de ellos abusando de la gente. Los bandidos restantes también fueron eliminados directamente por ellos. Ahora sabes por qué te pedí que hicieras esto. Aunque mataste a más de 100 personas, salvaste aún más. Estos malditos bastardos, mataré a uno cada vez que los vea. Tenma dijo con una expresión sombría. Era una persona muy apasionada. Al ver tal escena, naturalmente no pudo reprimir su racionalidad. Fue el primero en actuar hace un momento. Están pisoteando la vida. No merecen ser llamados humanos. Itachi también expresó su opinión. Solo Shinko, su rostro todavía estaba muy pálido, como si aún no se hubiera recuperado. No sabía si no se había recuperado de matar a tanta gente o no se había recuperado de las atrocidades de estos bandidos. Partamos. Con el tiempo, es posible que nos encontremos con muchas personas así. Tienes que estar mentalmente preparado. Espero no tener que volver a explicar esto. Después de cinco días de largo viaje, finalmente regresaron a la aldea de Konohagakure, que fue un día más de lo que Ataque Satoru había esperado. En el camino, se encontraron con muchas personas que estaban observando este lote de productos, incluidos bandidos, ninjas e incluso samuráis. Pero quienquiera que encontraron, no mostraron piedad. La mayor parte del tiempo, Satoru dejaba a Itachi se encargara del asunto. Si los tres no podían soportarlo, Satoru tomaría medidas. En esta misión, Satoru se enfrentó a tres ninjas de nivel Honin. Al enviar la misión, dijo el cuarto Aka-G con una sonrisa. No esperaba que esta misión de repente se convirtiera en dos. ¿Debería duplicarse también nuestra recompensa? Además, los elogios de la Tierra del Daimyo de Hierro ya han sido grandes, e incluso el Daimyo de la Tierra del Fuego quiere conocerte. Después de todo, Tierra de Hierro siempre ha estado en un estado de aislamiento y neutralidad. Land of Fire es el primer país en establecer relaciones diplomáticas con Land of Iron, lo que hace muy feliz al Daimyo de Land of Fire. Olvidémoslo, no quiero comunicarme con la gente de arriba, es agotador. A Ataque Satoru le molesta la escena de sentarse juntos y charlar con intriga. Cada palabra que sale de su boca debe ser considerada cuidadosamente. Lo sé, así que ya lo he rechazado por ti. Pero originalmente quería que descansaras, pero parece que no tienes tiempo para descansar. Al decir esto, el rostro de Namikaze Minato inmediatamente se puso serio y un rastro de preocupación apareció en su expresión. De ninguna manera, acabo de regresar y me dejaron realizar la tarea. Esta tarea está relacionada con tu hermano menor, Kakashi. Al escuchar esto, la expresión de Satoru en su rostro cambió inmediatamente. El aura en su cuerpo se volvió algo opresiva, y varios Anbu que sintieron esta aura inmediatamente rodearon a Ataque Satoru. Ataque Satoru, por favor cálmate. Ananbu habló apresuradamente, mirando la postura del cuerpo de Ataque Satoru, parecía que iba a hacerle algo al cuarto ocaje. Namikaze Minato agitó su mano para indicarle que se callara. Ustedes, chicos, quédense atrás. Varios Anbu desaparecieron nuevamente, pero el aura que emanaba del cuerpo de Ataque Satoru todavía era muy opresiva, no solo hacía que la gente se sintiera oprimida, sino que incluso el espacio a su alrededor tenía una sensación de opresión. Kakashi fue a la Tierra de la Tierra para realizar una tarea, pero parece que fue atrapado por la otra parte y parece haber sido rodeado por la otra parte. ¿Quién en la Tierra de la Tierra tiene la capacidad de lidiar con Kakashi? ¿Lo hizo personalmente el tercer Tsuchikage? La fuerza de Kakashi ahora es muy fuerte y los Honin comunes y corrientes ya no son oponentes de Kakashi. Sin el arrastre del Sharingan, se puede decir que el talento de Kakashi ha crecido de pequeño a grande, y también ha dominado el modo sabio. Incluso si es del nivel Kage, Kakashi tiene la fuerza para luchar. Entonces, en Land of the Art, el único que puede representar un peligro para Kakashi debería ser el tercero Kage. No, según la información devuelta por Kakashi, se encontraron con el Hinchuriki de la aldea de Iwagakure, pero no se sabe si es el Hinchuriki de cuatro colas o el Hinchuriki de cinco colas. La aldea de Iwagakure tiene un total de dos bestias con cola, a saber, la de cuatro colas y la de cinco colas, de las que se puede decir que tienen una fuerza bastante equilibrada. Pero aún se desconoce quién exactamente lo encontró. ¿Bestia con cola? ¿Cómo podría Kakashi llevar a cabo una tarea relacionada con la bestia con cola? Un aura asesina surgió directamente del cuerpo de Atake Satoru, y frente a esta aura asesina, el rostro de Namikaze Minato no cambió en absoluto. Esto solo se puede decir que es una coincidencia. En el camino de regreso a la aldea después de completar la tarea, me encontré con el Hinchuriki. Si fuera solo Kakashi, no debería ser un problema salir de la aldea de Iwagakure de manera segura, pero él también tiene otros compañeros en Anbu. También sabes que Kakashi no los dejará en paz. Kakashi debería tener tu cuna y del dios del trueno volador, llévame allí. Al escuchar esto, Namikaze Minato sacudió la cabeza. Desafortunadamente, Kakashi ya me devolvió mi cuna y para convertirme en un ninja que pueda valerse por sí solo. Así que ahora esta tarea solo te la podemos encomendar a ti. Aparte de ti, no puedo encontrar una segunda persona que pueda rescatar a Kakashi lo antes posible. Antes de que Minato terminara de hablar, la figura de Satoru ya había desaparecido de su vista. Tan pronto como supo que no se podía confiar en Minato, Satoru ya había comenzado a actuar. En tan solo unos momentos, Satoru ya había llegado a la frontera de la Tierra de la Tierra. Usando la habilidad de azul, Satoru había llegado silenciosamente a la Tierra de la Tierra. Sin embargo, el área del país de la Tierra es muy grande. Incluso si Satoru tiene Rikugan, no es tan fácil encontrar a Kakashi. En el camino de regreso a la aldea, se encontraron con un Hinchuriki, lo que significa que Kakashi y los demás no deberían estar lejos de la frontera. Pensando en esto, Satoru voló directamente hacia el cielo, se quitó la máscara para los ojos y observó cuidadosamente cada rincón al que podían llegar sus ojos. En unos tres segundos, Satoru ya había encontrado a Kakashi. Al ver que Kakashi estaba sano y salvo, Satoru también dio un suspiro de alivio. Su figura brilló directamente y Ataque Satoru, que todavía estaba en el aire en ese momento, desapareció directamente. En el segundo siguiente, su figura ya había aparecido en una cueva oscura. ¿Realmente estás en un estado lamentable, Kakashi? Satoru habló directamente, pero su voz estaba llena de un indicio de intención asesina. Evidentemente, su estado de ánimo era muy malo en ese momento. Al escuchar esta voz, varios ambú mostraron expresiones vigilantes uno tras otro y apuntaron con sus cuchillos cortos a Ataque Satoru. Sin embargo, la figura de Ataque Satoru volvió a brillar y apareció frente a Kakashi en un instante. En ese momento, la condición de Kakashi era muy mala. Tenía grandes quemaduras en el brazo derecho y también una quemadura aterradora frente a él. En ese momento, en la línea de visión de Kakashi, al notar que un ambú quería atacar furtivamente a Ataque Satoru, rápidamente gritó. Ya había sentido el humor de Ataque Satoru. Si alguien lo atacara ahora, incluso si fuera alguien de la misma aldea, Ataque Satoru podría no mostrar piedad. Estás aquí, hermano mayor. Al escuchar a Kakashi decir esto, esos ambú finalmente reconocieron quién era la persona, el hombre conocido como el Diablo Blanco, Ataque Satoru. Justo ahora habían estado en un estado muy tenso, por lo que no reconocieron la identidad de Ataque Satoru por un tiempo. Este tipo de lesión debería haber sido hecha por el Hinchuriki de cuatro colas, ¿verdad? Satoru se puso en cuclillas frente a Kakashi y, aunque estaba preguntando, ya había confirmado la identidad del otro en su tono. Sí, él es muy fuerte, yo no soy su oponente en absoluto. La expresión de Kakashi era un poco sombría y no era muy competente en el modo sabio. Kakashi también resultó gravemente herido para poder salvarnos. Después de notar la identidad de la otra parte, Kakashi dejó que el resto de los ambú se retiraran primero y luego se quedó para retener a la otra parte. Pero lo que no esperaban era que cuando vieran a Kakashi nuevamente, Kakashi ya estaba en este estado gravemente herido. Este grado de lesión puede ser curado completamente por nuestros ninjas médicos de Konohagakure. Kakashi consoló a Dambu y habló. Pero en ese momento, golpeó una ola de calor y de repente apareció una luz brillante en el espacio oscuro, y las rocas alrededor de la luz ya se habían derretido. Los encontré a ustedes, los insectos de Konohagakure. Un hombre con una gran barba y una cola de caballo apareció frente a varias personas, pero había una cola balanceándose detrás de él. Justo cuando los ambú se relajaron, volvieron a estar alerta, sus rostros se volvieron serios nuevamente, solo que la expresión de Kakashi no cambió en absoluto. No estoy de buen humor en este momento. Mientras las palabras de Satoru caían, esa persona parecía haber sido atacada, su cuerpo voló incontrolablemente hacia atrás. Luego, Satoru levantó el cuerpo de Kakashi y desapareció directamente. ¿Dónde está el capitán? Es imposible, el capitán no es ese tipo de persona, de lo contrario no nos salvaría. En ese momento, Satoru ya había traído a Kakashi de regreso a la aldea y lo llevó directamente al hospital. Al verse aparecer repentinamente en Konohagakure, el rostro de Kakashi también mostró una expresión de asombro, en solo un momento, habían cruzado una distancia tan larga. Pero pronto, Kakashi controló su yo interior. Hermano, debes traer de regreso a todos los miembros de mi equipo. Lo sé, no te preocupes, solo descansa y cúrate, déjame todo lo demás a mí. Entonces, la figura de Satoru desapareció nuevamente y regresó a la cueva hace un momento. Ataque Satoru, ¿dónde está nuestro capitán? Al ver a Ataque Satoru aparecer de la nada nuevamente, estos ambuses sorprendieron un poco, pero descubrieron que Kakashi había desaparecido. Él ahora está en la aldea, ustedes también regresen a la aldea, déjenme a ese tipo a mí. Pero Ataque Satoru, ese tipo es muy fuerte, con tu fuerza, me temo, antes de que este ambu terminara de hablar, otro ambu directamente puso su mano sobre su hombro. Entonces te dejaré ese tipo a ti, Ataque Satoru. Después de decir eso, varios ambus se fueron directamente. Oye, ¿por qué me detuviste hace un momento? ¿Quieres ver morir a Ataque Satoru? Después de irse, el ambu que estaba a mitad de hablar preguntó algo desconcertado. No, en la noche del 9 colas, vi a Ataque Honen actuar, así que tengo muy claro lo fuerte que es. Ese hinchuriki definitivamente no es el oponente de Ataque Satoru. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente protegernos. Mientras el ambu de Konohagakure se retiraba, el hinchuriki saltó hacia atrás, pero esta vez, aparte de Ataque Satoru, no encontró a una segunda persona. Oye, chico, ¿eres tú quien sostiene el trasero esta vez? ¿Cómo está el chico de pelo blanco que sostuvo el trasero la última vez? Escuchar el tono algo burlón de la otra parte. Ataque Satoru apretó los dientes directamente, su cuerpo apareció instantáneamente frente a la otra parte, lanzó un puñetazo y el poder aterrador golpeó directamente el cuerpo de la otra parte a decenas de metros de distancia. Hiciste daño a mi hermano, así que ahora estoy de muy mal humor. Satoru persiguió la victoria y pisó directamente la cabeza del otro y dijo. Maldita sea, ¿quién eres? Obviamente, la otra parte también se dio cuenta de que Ataque Satoru no era simple, el magma fluyó de su cuerpo y Ataque Satoru también dio un paso atrás. ¿No me reconoces? Está bien, los muertos no necesitan saber mi nombre. En la mente de Ataque Satoru, la otra parte ahora es una persona muerta. Satoru no puede perdonar en absoluto a cualquiera que lastime a sus seres queridos. Solo para ver dos colas más creciendo en la espalda del otro, su cuerpo ya estaba cubierto con chacra de bestia de cola de color rojo oscuro, y ahora se puede decir que está en un estado de bestia de semicola. ¿Ya han aparecido tres colas? Pero no se ha transformado completamente en una bestia con cola, ¿no es eso un poco desdeñoso de mi parte? Se dijo Satoru a sí mismo, como si no sintiera el aura aterradora y la presión proveniente de la bestia con cola. Vete al infierno, ninja de Konohagakure. La figura de la otra parte saltó y, en un instante, ya había llegado al frente de Satoru, levantando sus garras y atacando a Satoru. La aterradora espada destrozó directamente todo lo que rodeaba a Satoru, pero Satoru permaneció ileso frente a él. Después de terminar de hablar, Satoru apretó el puño y una aterradora aura negra se condensó en la superficie de su puño. Solo un golpe derribó directamente a la otra parte a decenas de metros de distancia. Rosy, este tipo no es un oponente al que puedas manejar ahora, debes transformarte completamente en una bestia con cola. En ese momento, una voz vino repentinamente a la mente de la otra parte. Al escuchar esta voz, el cuerpo del Hinchuriki tembló, como si dudara o pensara en algo. —¿Te estás comunicando con la bestia con cola dentro de tu cuerpo? En ese momento, una voz volvió a llegar a sus oídos, y Satoru ya había aparecido frente a él en algún momento, pisándole el hombro con un pie. Con una ligera fuerza, incrustó directamente el cuerpo del otro en la roca. —¡Maldita sea, bastardo, ¿quién eres, por qué eres tan fuerte? Una voz feroz sonó en los oídos de Satoru. Como Hinchuriki de cuatro colas, Old Purple ahora está completamente aturdido. Incluso cuando lleva un abrigo de bestia con cola, esta es la primera vez que alguien lo golpea. Solo soy un ninja ordinario de Konohagakure, y ahora solo quiero vengar a mi hermano menor acosado. Ataque Satoru volvió a ejercer fuerza, aplastando directamente el hueso del hombro del otro, pero bajo la poderosa capacidad de autocuración de la bestia con cola, las heridas en su cuerpo se estaban recuperando lentamente. No dudes más, Rosy, si dudas más, realmente morirás. En este momento, la voz de la bestia con cola vino nuevamente del cuerpo del Hinchuriki. Actualmente, Rosy también está dominando el poder de la bestia con cola, pero solo puede tomar prestada una gran parte de él. Si se transforma completamente en una bestia con cola, la bestia con cola le quitará instantáneamente la conciencia y perderá el control de su cuerpo. Está bien, confiaré en ti esta vez. En ese momento, Ataque Satoru también sintió que el impulso de la persona bajo sus pies había sufrido un gran cambio, y el magma seguía emergiendo de su cuerpo, y su cuerpo se volvió muy grande, casi en unos segundos, se convirtió en un mano con cuatro. Cruz. Niño, vete al infierno. Después de que la otra parte salió, primero se dio unas palmaditas en el pecho y luego golpeó directamente a Ataque Satoru. Pero cuando su puño cayó, la figura de Ataque Satoru ya había desaparecido, dejando solo una profunda marca de puño. El cuatro colas naturalmente sintió que su puño no golpeó nada. Con la percepción de la bestia con cola, supo instantáneamente dónde estaba Ataque Satoru ahora y lanzó otro golpe, pero Ataque Satoru lo bloqueó fácilmente con un dedo. Al ver esta situación, el cuatro colas se sorprendió. ¿Cómo podría su golpe ser bloqueado por el dedo de la otra parte? Chico, ¿qué tipo de persona eres? El tono del cuatro colas reveló un rastro de pánico. Nunca había visto a nadie que pudiera recibir fácilmente su golpe. Ni siquiera Rikudou Zenin pudo hacerlo. Por supuesto, Ataque Satoru no pudo hacerlo, pero usó la técnica Linidles para evitar que el puño del otro se acercara, creando la ilusión de que un dedo bloqueaba el puño del cuatro colas. El cuatro colas retrajo su puño, abrió la boca y directamente arrojó una gran bocanada de magma. El magma lo erosionó todo e instantáneamente envolvió a Ataque Satoru. Esta vez deberías estar muerto, humano. Pero no mucho después, la expresión en los ojos del cuatro colas parecía haber visto un fantasma. Porque después de que el magma se disitó, descubrió que Ataque Satoru había aparecido ileso frente a él. ¿Eres demasiado débil, cuatro colas, eres el más débil entre las bestias de nueve colas? Al escuchar la pregunta de Satoru, el cuatro colas instantáneamente se enojó un poco. Humano, me has enojado, te voy a destrozar. En ese momento, el cuatro colas levantó la cabeza y el chakra rojo y azul se reunió instantáneamente en la parte superior de la cabeza del cuatro colas, formando rápidamente una enorme esfera negra. El aterrador poder contenido en esta esfera es suficiente para destruir una gran aldea ninja. Vete al infierno, humano, bomba bestia con cola. La bomba bestia con cola voló directamente hacia Ataque Satoru, aterrizó junto a él y provocó directamente una explosión violenta. La intensidad de la explosión hizo temblar la tierra. En la oficina de Tsuchikage, Onoki se sorprendió directamente por esta vibración. Un ambú apareció de repente frente a Onoki. No lo sé, entonces date prisa y compruébalo por mí. El ambú desapareció instantáneamente. Esta vez debería estar muerto, ¿verdad? Unas gotas de sudor frío aparecieron en la frente del cuatro colas. La bomba bestia con cola acaba de ser formada por él usando una gran cantidad de chakra. El poder era muy grande. Creía que nadie podría sobrevivir en una explosión tan aterradora. ¿Se acabó, cuatro colas? Justo cuando el cuatro colas estaba a punto de dar un suspiro de alivio, la figura de Ataque Satoru apareció frente a él nuevamente. Al escuchar esta voz, el rostro del cuatro colas inmediatamente mostró una expresión de horror. Tras una inspección más cercana, Ataque Satoru apareció frente a él ileso. Claramente había un pozo de decenas de metros de profundidad alrededor de la otra parte, pero él permaneció ileso. Eres demasiado débil, ya no estoy interesado en jugar contigo. Ya que me diste un regalo, entonces lo correcto es devolverte el favor, yo también te daré uno. Después de terminar de hablar, Ataque Satoru apretó ambas manos. Inversión de la técnica maldita, azul. Inversión de técnica maldita, rojo. Cuando la voz de Satoru cayó, una técnica hueca que no era inferior a la bomba bestia con cola apareció frente a Satoru. No está bien, moriré, realmente moriré. Sintiendo esa energía aterradora, el corazón del cuatro colas ya estaba lleno de pánico en este momento, ignorando por completo el rostro de la bestia con cola, y rápidamente corrió hacia atrás. Pero, ¿cómo podría su velocidad de escape ser más rápida que la velocidad de la técnica hueca? En un instante, la técnica hueca alcanzó directamente al cuatro colas y se lo tragó directamente. Y el ambú de la aldea de Iwagakure que acababa de apresurarse solo vio al cuatro colas siendo tragado por una energía negra y luego desapareció instantáneamente, y la figura de cabello blanco que pasó rápidamente en su línea de visión. Al mismo tiempo, todas las bestias con cola sintieron una sensación de percepción. El primero en descubrir la anomalía de la bestia con cola fue, naturalmente, Kille B, que tenía la mejor relación con la bestia con cola. Sintiendo el cambio en el humor de Yuki, Kille B se apresuró a preguntar. ¿Qué? ¿El cuatro colas está muerto? Yuki, ¿no estás bromeando, verdad? Al escuchar lo que dijo la bestia con cola dentro de él, Kille B inmediatamente pensó que Yuki estaba bromeando con él. Como Hinchuriki de una bestia con cola, sabía muy bien lo fuerte que era una bestia con cola. Incluso si la fuerza del cuatro colas no fuera tan fuerte como la de Yuki, nadie debería haberlo matado. Si ese es el caso, ¿no sería un monstruo la persona que puede matar una bestia con cola? No, para ser precisos, es una persona que es más monstruosa que un monstruo, porque la bestia con cola en sí misma es un monstruo. B, ¿crees que bromearía sobre esto? Todas las bestias con cola tenemos un sentido especial, justo ahora la conciencia del cuatro colas ha desaparecido. Yuki dijo con un tono pesado, No, es posible que la persona que pueda matar al cuatro colas no pueda matarlo. No está bien, tengo que contarle esto al gran hermano de inmediato. Entonces, Kille B rápidamente corrió hacia donde estaba Raikage. En ese momento, Satoru también había regresado a la aldea de Konohagure. Al ver a Kakashi, que estaba envuelto en vendas por todo el cuerpo, si este objeto fuera otra persona, Satoru definitivamente se reiría sin dudarlo, pero esta persona era su hermano menor. A pesar de que ya se había vengado, al ver a Kakashi así, todavía se sentía muy incómodo en su corazón. Al notar la llegada de Ataque Satoru, Kakashi, que estaba descansando con los ojos cerrados, se despertó inmediatamente. Hermano, ¿cómo están los miembros de mi equipo? Tan pronto como abrió la boca, Kakashi primero se preocupó por los miembros de su propio equipo. No te preocupes, con sus fuerzas deberían poder regresar a la aldea en cuatro o cinco días. Kakashi exhaló un suspiro de alivio. ¿Qué pasa con el cuatro colas? Sabía que con el carácter de su hermano, nunca ignoraría al cuatro colas que lo había lastimado. Ataque Satoru simplemente escupió dos palabras de su boca. Al escuchar esto, el ojo izquierdo de Kakashi que estaba expuesto afuera instantáneamente se abrió mucho. Hermano, esta broma no es graciosa. Aunque la fuerza de Ataque Satoru es muy fuerte, Kakashi todavía no cree que tenga la fuerza para matar una bestia con cola. Ya sabes, casi se puede decir que la bestia con cola es el sinónimo más fuerte en el mundo ninja. ¿Crees que bromearía contigo? Al ver la expresión seria en el rostro de Ataque Satoru, Kakashi también guardó silencio. Quizás Ataque Satoru bromearía con él sobre otras cosas, pero cada vez que Satoru mostraba esta expresión en su rostro, significaba que hablaba en serio. No esperaba que tu fuerza pudiera matar ni siquiera a una bestia con cola. ¿Nacimos del mismo padre y madre, por qué la brecha es tan grande? Kakashi cerró los ojos directamente, las palabras de Ataque Satoru hace un momento fueron realmente demasiado impactantes. No te compares conmigo, cuanto más compares, más golpe recibirás. Satoru se sentó al lado de Kakashi, tomándolo de los brazos y dijo. Tuve primero, quiero estar solo un rato. Y en este momento en la aldea de Iwagakure, Tsuchikage naturalmente también recibió el informe de Anbu. Tsuchikage-sama, Ro si ha desaparecido. Tsuchikage golpeó directamente la mesa y los documentos colocados sobre la mesa quedaron esparcidos por el suelo. Es cierto, Tsuchikage-sama, cuando llegué a la escena, solo vi al Cuatro Colas siendo tragado por una energía aterradora, y luego desapareció. Encuéntralo por mí, incluso si pones patas arriba todo el mundo ninja, tienes que encontrar el Cuatro Colas por mí. No es necesario, el Cuatro Colas ya está muerto. En ese momento, un hombre que llevaba un sombrero y una máscara en el rostro entró de repente y dijo. ¿Qué dijiste, An? ¿El Cuatro Colas está muerto? La voz de Onoki estaba a la vez sorprendida y asustada en ese momento. Se sentía como si hubiera sido atrapado en un genjutsu, de lo contrario, ¿cómo podría escuchar una noticia tan escandalosa de que la bestia con cola estaba muerta? ¿Estás bromeando conmigo, no, An? An es otro hinchuri quien la aldea de Iwagakure, y la bestia con cola sellada en su cuerpo es el Cinco Colas. No, fue Cinco Colas quien me lo dijo. An dijo con mucha calma, como si la muerte del Cuatro Colas no causara ninguna conmoción en su corazón. ¿Pero quién en el mundo ninja tiene la fuerza para matar una bestia con cola? Pensando en esto, Onoki se puso a pensar profundamente. Aunque hay muchas personas fuertes y famosas en el mundo ninja, las más fuertes deberían ser las sombras de cada aldea. Y Onoki también se atrevió a garantizar que su fuerza está entre las mejores incluso entre las Cinco Sombras. Pero aún así, no tiene la fuerza para matar a una bestia con cola. En el lugar donde desapareció el Cuatro Colas, vi una figura de pelo blanco pasar rápidamente. Si no adiviné mal, debería ser él quien mató a Rosy una figura de pelo blanco. Onoki murmuró para sí mismo. Sí, antes de que muriera el Cuatro Colas, les recordó a todas las bestias con cola que tuvieran cuidado con un hombre de pelo blanco. ¿Hay otras características? Onoki continuó preguntando, es muy difícil encontrar a la otra parte basándose en las características del cabello blanco. Debería ser un ninja de Konohagakure. ¿Un ninja de Konohagakure, cabello blanco, podría ser el Diablo Blanco o Jiraiya de los Anin? En la impresión de Onoki, los ninjas de pelo blanco actualmente famosos en Konohagakure son solo el Diablo Blanco y uno de los tres ninjas, Jiraiya. Aunque Kakashi también tiene el pelo blanco, obviamente no ha llamado la atención de Onoki. Ayúdame a contactar a Raikage, tengo algo que preguntarle. Onoki dijo con cara fea, la aldea perdió un Hinchuriki, a quien le pase esto nadie puede ser feliz. Raikage fue el primero en ofrecer una recompensa por el Diablo Blanco, por lo que debería tener una comprensión más profunda del Diablo Blanco, por lo que necesita preguntarle a Raikage si Ataque Satoru tiene la fuerza para matar una bestia con cola. Ahora, a excepción de Konohagakure Village y Sunagakure Village, las sombras de las otras tres aldeas ninja principales ya se han enterado de esto. One Tail no tiene una buena relación con Sunagakure Village, y el Hinchuriki actual todavía es un niño, por lo que, naturalmente, no puede hablar de este asunto con extraños. En cuanto a Konohagakure Village, con el odio del nueve colas hacia Minato y su esposa, poder decirles una palabra ya se considera de buen humor. El actual Mizukage del Kirigakure Village es el propio Hinchuriki de tres colas, por lo que también se enteró de esta noticia la primera vez. Hermano mayor, ¿realmente podría ser Ataque Satoru? Killer B preguntó con cara seria, naturalmente también aprendieron de Gyuki sobre las características de la persona que mató al cuatro colas. Si no sucede nada inesperado, debería ser él. Además de él, no puedo pensar en ningún otro ninja de pelo blanco que tenga una fuerza tan fuerte. Pero ahora el cuatro colas es un objeto sin amo, que todos presten atención a las huellas de la resurrección del cuatro colas. Después de todo, una bestia con cola es un grupo de chakra. Incluso si lo matan, resucitará después de un período de tiempo. Si su aldea Kumogakure tiene la bestia Hinchuriki de tres colas, entonces serán la primera aldea ninja importante en nombre y en realidad. El tercer Tsuchikage rápidamente se puso en contacto con el cuarto Raikage. Aunque el cuarto Raikage no dijo explícitamente si Ataque Satoru tenía la fuerza para matar una bestia con cola, insinuó al tercer Tsuchikage a través de varios idiomas. Con la inteligencia de Onoki, rápidamente entendió que la persona que mató al cuatro colas realmente podría ser Ataque Satoru. Viejo, debemos exigir una explicación a Konohagakure sobre este asunto. En ese momento, el discípulo de Onoki, Akatsuchi, comenzó a hablar. Aunque las ideas del Hinchuriki de cuatro colas, Old Purple, no coincidían con las del Tsuchikage, después de todo seguían siendo gente de la aldea de Iwagakure. Y en la tierra de la tierra, murieron en manos de ninjas de otras aldeas. Deben tener una explicación. Sí, padre, no podemos permitir que Konohagakure sea tan arrogante. En ese momento, el hijo de Onoki, Kitsuchi, también habló. Póngame en contacto inmediatamente con el ocaje de la aldea de Konohagakure, este asunto no desaparecerá así. Onoki también habló de inmediato. Después de ver a Kakashi, Satoru fue directamente hacia Minato. Justo ahora, el ambu ya me dijo que Kakashi ha regresado sano y salvo, gracias, Satoru. Originalmente, Minato también quería echar un vistazo a Kakashi, pero ahora estaba demasiado ocupado y no tenía tiempo para andar. Kakashi es mi hermano menor, no es necesario que lo digas, iré a salvarlo. Obviamente, el corazón de ataque Satoru ahora está muy insatisfecho con Namikaze Minato. No es de extrañar que Obito guarde resentimiento hacia Namikaze Minato. Claramente tiene la velocidad que se encuentra entre las mejores del mundo ninja, pero siempre llega tarde en todas las ocasiones importantes. Pero el pueblo debería tener algunos problemas a continuación. Al escuchar esto, la expresión en el rostro de Namikaze Minato inconscientemente se volvió sería. Si Satoru dijo que era problemático, definitivamente no era algo común y corriente. Satoru dijo esta frase a la ligera, como si lo que mató no fuera una bestia con cola, sino una persona común y corriente. Al escuchar esto, el cuarto Okage se sorprendió directamente y se puso de pie. La cuestión de matar una bestia con cola es realmente inaudita. Incluso personas fuertes como el primero Okage y Uchiha Madara no han oído hablar de sus leyendas sobre matar bestias con cola. ¿Estás bromeando conmigo? Los ojos de Namikaze Minato miraron fijamente la expresión de Ataque Satoru. ¿Crees que bromearía contigo sobre esto? Ataque Satoru se sentó frente a Namikaze Minato, con una postura muy informal. Y puedes preguntarle al 9 Kolas sobre este asunto, supongo que deberían tener muy claro este asunto entre las bestias con cola. En ese momento, la puerta de la oficina del Okage se abrió de repente y una mujer pelirroja entró con un niño de cabello amarillo. Estas dos personas son la esposa y el hijo del cuarto Okage, Kusina y Naruto. Pero cuando los ojos de estas dos personas notaron a Ataque Satoru sentado al frente, el chakra en sus cuerpos de repente se emotinó y un chakra rojo emergió directamente en la superficie de sus cuerpos. Al ver esto, Minato inmediatamente gritó, y luego rápidamente apareció frente a los dos, dos sellos estaban directamente adheridos a las frentes de los dos. Kusina gritó en un tono algo confundido. ¿Qué pasó hace un momento, Kusina? ¿Por qué el chakra del 9 Kolas se agotó repentinamente? Minato preguntó seriamente. No lo sé, en el momento en que vi a Ataque Satoru, sentí como si el 9 Kolas estuviera lleno de miedo e ira, y luego el chakra del 9 Kolas ya no estaba bajo mi control. Habiendo sido el Hinchuriki del 9 Kolas durante más de 10 años, Kusina, naturalmente, también intentó usar el chakra del 9 Kolas. Ahora Kusina puede usar libremente el chakra del 9 Kolas. Lógicamente hablando, la situación en la que el chakra estaba fuera de control en este momento no debería haber ocurrido, pero justo ahora el chakra sí se salió de control. Al escuchar esto, Minato de repente pensó en lo que acababa de decir Ataque Satoru y dijo en serio. 9 Kolas, el 4 Kolas está muerto, ¿es cierto? Minato sabía que el 9 Kolas podía oír lo que decía. ¿Qué, el 4 Kolas en realidad está muerto? Kusina dijo en un tono de sorpresa, ella naturalmente sabía que para que una bestia con Kola muera, es un evento muy difícil y importante. Solo Naruto miró confundido a su madre y a su padre. Sí, el 4 Kolas está realmente muerto, asesinado por ese hombre. En ese momento, un fantasma del 9 Kolas emergió repentinamente del cuerpo de Kusina, y el fantasma miró enojado a Ataque Satoru, pronunciando una voz sombría. Será mejor que tengan cuidado con este hombre, incluso si quiere destruir Konohagakure, está a solo un pensamiento de distancia, él tiene esa fuerza, su fuerza ha superado a Senju Asirama y Uchi Amadara. Después de decir eso, el fantasma del 9 Kolas se sumergió una vez más en el cuerpo de Kusina. Pero después de escuchar lo que dijo el 9 Kolas, ambos quedaron algo atónitos. Aunque no sabían qué tan fuertes eran el primero Kage y Uchi Amadara, también aprendieron algo de los registros de Konohagakure. El primero Kage, conocido como el dios del mundo ninja, casi suprimió todo el mundo ninja en ese momento. Pero ahora, el 9 Kolas les dijo que una persona más fuerte que el primero Kage estaba frente a ellos, sería extraño si no estuvieran atónitos. Pero Ataque Satoru no le sorprendió. Ahora tiene 19 años y es bastante normal tener esa fuerza. Ahora ha dominado todas las habilidades de los 5 caminos Satoru y durante mucho tiempo ha sido una existencia invencible. Su defensa tiene la técnica ilimitada, nadie en este mundo ninja puede romperla y su ataque tiene la técnica hueca. Incluso si la técnica hueca no funciona, todavía tiene el dominio. Mientras él quiera, nadie podrá salir vivo de su dominio. En ese momento, el cuarto Kage miró a Ataque Satoru con una profunda sensación de temor en sus ojos. Sabía antes que Ataque Satoru era muy fuerte, especialmente en la noche del 9 Kolas, vio a Ataque Satoru golpear al 9 Kolas en el suelo. Pero pensó que tenía el Jutsu del dios del trueno volador y el modo sabio, y que tal vez no tuviera la fuerza para luchar contra Ataque Satoru. Pero ahora descubrió que sus pensamientos anteriores eran realmente ingenuos. ¿Qué, conociendo mi fuerza, estás un poco asustado? Sintiendo la mirada de Minato y Kusina, Ataque Satoru habló. Solo quiero saber si harás algo para dañar a la aldea. Si haces algo para dañar a la aldea, incluso si tengo que morir, te detendré. Al escuchar las palabras de Namikaze Minato, Ataque Satoru se rió a carcajadas. Incluso si luchas hasta la muerte, no puedes detenerme. Pero probablemente no haré nada para dañar a Konohagakure, después de todo, mi hermano y mi padre todavía están en esta aldea. Al escuchar esto, Namikaze Minato exhaló un suspiro de alivio. Mientras Konohagakure todavía tenga las preocupaciones de Ataque Satoru, Ataque Satoru definitivamente no hará nada que dañe a la aldea. Confío en ti, me encargaré del lado de Iwagakure Villaje, lo manejaré bien. Después de hablar, Satoru, que estaba sentado en el taburete, desapareció directamente. Próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!